Ahora continuamos en la tarde con el chef Bruno Toso que nos va a hablar del impacto de la gastronomía en la economía de un país, de un país, y como referencia va a hablar de su país, Perú. Esta charla busca concientizar acerca de la valoración de la gastronomía como generador de fuentes de ingreso y promoción de la gastronomía como marca país. Bruno es formado en la Escuela Gordon Blue de Perú, es chef corporativo de la Corporación Alimentaria Vima, a cargo del Departamento Gastronómico para el Caribe, Cuba, México y la República Dominicana. Es también asesor gastronómico, especialista en nuevas aperturas, capacitación del personal y los conceptos de lujo de la hospitalidad en sitios remotos, Caribe y Suramérica. Con ustedes, Bruno Toso. Este es un tema un poco importante. Cuando se habla de un país, y para nosotros como cocineros cuando se habla de nuestra cocina, ustedes dirán, este está loco, o sea, ¿cómo la cocina va a impactar en la economía de un país? Pues sí, hay formas de que esto suceda. Y sucedió en el Perú hace 10 años. Nos juntamos un grupo de locos, cocineros, todos, y dijimos, ¿qué es lo que toca la cocina? O sea, a ver, fulano, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que toca la cocina? La cocina toca la agricultura, dijo uno. Ah, muy bien, apunta a la agricultura. ¿Qué más toca la cocina? Toca la industria, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, cuando abren un restaurante, pues hay que hacer carpintería metálica, hay que construir, hay que diseñar. Entonces, ahí tienes arquitectura, bienes raíces, metalurgia, etcétera. ¿Qué más toca la cocina? Bueno, toca la pesca, dijo otro. Oh, mira, importante la pesca. Sin pesca, pues no hay ceviche. Entonces, vamos a reforzar el tema de pesca. Y así analizamos cada uno de los ejes económicos que mueven a un país. Y nos hicimos la pregunta, ¿será posible empujar la economía del Perú desde la cocina? Y ahí nos quedamos callados todos, ¿no? Y dijimos, bueno, oye, yo estudié cocina, yo no estudié economía, yo no sé nada de eso, dijo uno. El otro, yo me moví de la universidad porque yo no podía con los números. Me gusta mi cocina y yo estudié cocina por eso. No, no, pero en serio, o sea, ¿podemos mover la economía de un país desde una cocina? ¿Sí o no? Entonces, ahí nació esta idea, ahí nace APEGA, la Asociación Peruana de Gastronomía, formada en sus inicios por cocineros y en su desarrollo hay más de 7 u 8 actividades que se concentran en APEGA. Historiadores, antropólogos, sociólogos, ingenieros, agrícolas, ingenieros pesqueros, economistas, médicos, etc. Cualquier actividad que le interese la gastronomía del Perú, pues está dentro de APEGA. Y hicimos este, esta especie de resumen que quería enseñar, es muy bonito. Un pequeño video para que ustedes entiendan lo que salió de esa conversación, ¿no? Perdón. Sí, por favor. Si pueden apagar el volumen. Buscamos la receta para construir un mejor país. Queremos encontrar en la gastronomía la receta para construir un mejor país. Somos el oso guardián de nuestro mar, del cual nosotros dependemos. Así también defenderemos nuestros campos y nuestros ríos. Una fuente de insumos para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Donde cocineros y campesinos somos todos iguales. Queremos cocinar lo mismo, el progreso del Perú. Reconocemos al productor como el primer ingrediente de la cadena gastronómica. Redescubrimos nuestras tradiciones y revaloramos nuestras cocinas regionales. Sembraremos identidad, valores y orgullo en los jóvenes cocineros. Y juntos llevaremos nuestra cocina a la cima del mundo. Buscamos difundir los sabores de la cocina peruana y hacer del Perú un gran destino gastronómico. Vamos a prender las luces. Entonces, se creó Apega, ¿no? En un inicio, éramos muy poquitos tratando de empujar ese carro tan fuerte, que es un carro con un país encima. Y no fue tan difícil en sus inicios ponernos de acuerdo. Lo primero que hicimos, todos esos chefs que nos juntamos de diferentes ambientes gastronómicos, básicamente fue sentarnos en una mesa y limar todo tipo de asperezas. Ustedes saben que dentro de las cocinas salen algunos, algún tipo de malos entendidos, fulano me está copiando, el ego sale, yo soy mejor chef que tú. Entonces, dijimos, cuando nos invitaron a todos a esta reunión, dijimos, no, no, espérate. ¿Y quién va a ir a esa reunión? No, 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 si va fulano yo no voy. Entonces, el primer mensaje que escribió en un correo este señor, que nos invita a todos, después voy a hablar de él, fue, vamos a dejar todo eso de lado y vamos a hablar del Perú como país y la gastronomía como un eje propulsor de la economía de un país. Entonces, ya habíamos limado todas las asperezas, creamos este concepto que se llama PEGA, invitamos a todos los profesionales a participar y dijimos, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya tenemos todo claro y qué vamos a hacer. Entonces, nosotros dijimos que lo primero que había que hacer era educar a nuestros cocineros. Entonces, cuando hablo de educar a nuestros cocineros, hablo de escuelas de formación laboral, donde se imparta la carrera de gastronomía de una manera muy seria, donde yo estudié tres años y medio cocina, durante 300 días al año cocinaba. O sea, me levantaba 6 de la mañana, iba a la escuela y hacía un pensum de la A a la Z de la cocina durante tres años. Llevamos cursos de administración, llevamos cursos de finanzas, de compras de almacén, enología, etcétera, bromatología, nutrición, todo lo que compete al tema gastronómico. Y nos graduamos y tenemos nuestro diploma y el diploma es a nombre de la nación como cocinero. O sea, yo no me gradué en mi país como administrador hotelero, porque a mí la administración hotelera realmente no me importaba, yo quería ser cocinero. Y como yo, pues muchos peruanos, ¿no? En mi época, cuando yo estudié, había dos escuelas de cocina. Las dos eran privadas. Hoy hay más de 100 escuelas de cocina. Es la carrera en este momento en el Perú más exitosa, es la carrera que da más puestos de trabajo en este momento a nivel mundial. Como país, nosotros ahora exportamos cocineros. Por eso yo estoy acá. Me exportaron. Gracias. Entonces, esto es un jalón de orejas, ¿no? Acá hay muchos estudiantes y sé que lo van a ver mucha gente que está dentro de las universidades. Y el principal punto para poder decir que la gastronomía va a mover la economía en un país es educar a la gente que compete dentro del ambiente gastronómico. Si la gente que está dentro del ambiente gastronómico no está educada y formada y o entrenada, pues yo creo que hablar de que la gastronomía es eje económico es un poco utópico, ¿no? O sea, es contradictorio. Entonces, 100 escuelas, un promedio de 1.000 alumnos por escuela son 100.000 alumnos al año. Para que ustedes tengan una idea, en el Perú, en un país productor de cocineros en este momento, no todos llegan a ser chef, porque eso es otra cosa. Cuando a mí me vendieron la escuela de cocina, decían, nosotros somos una escuela de chef. Sí, yo decía, ajá. Entonces, yo quiero salir a los cuatro años, tres años como chef. Y esa es la gran mentira. O sea, ninguno de nosotros salimos como chef. Somos cocineros. Es más, el título, el nombre de la nación, cuando a mí me lo entregaron, yo me decepcioné. Y dije, técnico en cocina. Y dije, pero yo estudié para ser chef. Técnico de cocina. Y el escudo de la escuela y todo. Y luego, después de graduarme, me fui a Palma, Mallorca, España, desde Lima. Volví a Palma, Mallorca. Y dije, y yo ya soy chef. Y cuando llego al, me acuerdo que llego al hotel donde me tocaba hacer las prácticas profesionales. Porque eso es otra cosa. Para yo graduarme de verdad, tenía que hacer 720 horas de prácticas profesionales. Ad honoring. O sea, no se cobra. Y esas prácticas fueron lavando platos, la gran mayoría. Trapeando, limpiando campanas. Bueno, es otra historia. Entonces, sí, la educación es muy importante. ¿Qué necesitamos para que esto sea parte fundamental de este eje económico que están hablando? Pues, que se formalice una vez por todas. Que el gobierno, de alguna manera, haga un paro y diga, yo recibo ¿cuántos millones de turistas al año? No sé. Cinco millones. Pero están programados más, ¿verdad? Ok. Es increíble que el Perú reciba solamente dos millones de turistas al año y tenga cien escuelas de cocina. Y que República Dominicana quiera recibir diez millones de turistas y no tenga una escuela de cocina realmente de cocina. Entonces, eso es algo que yo siempre, siempre nos agarramos a trompadas en las reuniones de cocineros. Es que es increíble. Diez millones de turistas, no hay una escuela de cocina. Habían dos escuelas de cocina en Perú, privadas, y el Estado dijo, yo quiero llegar a tres millones de turistas, voy a ayudar a Gastón Acuro a construir una escuela de telería y turismo, básicamente, de cocina y servicio, en una zona rural que se llama Pachacútec, y ahí voy a dar yo clases privadas a gente de bajos recursos que quieran trabajar. Y hoy por hoy es una de las escuelas más importantes del mundo, donde Ferran Adria, Joan Roca y toda esta gente van allá y dan clases de manera gratuita a gente de bajos recursos. Y ese es el principal potencial de cocinero peruano que hay en este momento. Entonces, veamos ese ejemplo, yo creo que si se logró en un desierto en el Perú, en Lima, yo creo que acá se puede hacer tranquilamente. Entonces, nada, lo dejo ahí, educación. ¿Qué otro punto importante para que realmente funcione esta idea de país, de gastronomía? La agricultura, señores. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Mi nombre es Bruno Toso y soy chef corporativo del Grupo Lima. Nosotros importamos materia prima para la gastronomía del país y del Caribe. Si queremos comparar el Perú con los países caribeños a nivel de producción agrícola, es un poco difícil. No es la misma cantidad. O sea, nosotros no producimos en República Dominicana para abastecer 10 millones de turistas, más 10 millones de habitantes. Entonces, hay la necesidad de importar. En el Perú tenemos 14 pisos altitudinales y 400 microclimas. Lo que nos hace tener esas mil y pico variedades de papas, que ahora iban a 3 mil, ¿no? Bueno, 100 variedades de maíz y cuando haya... O sea, una biodiversidad increíble. Frutas de costa, sierra y selva, etc. Entonces, nosotros necesitamos en este momento en República Dominicana que el agricultor, lo poco que se produzca en República Dominicana, sea respetado. Que el consumidor sepa lo que está consumiendo. Cuando voy al supermercado, cojo una funda de papas, por ejemplo, llego a mi casa y empiezo a pelar, me encuentro con una roja, una amarilla, una blanca. O sea, nadie le ha tomado el interés de separarla. Pero no es eso, el agricultor no tiene la culpa. Nosotros, que somos los usuarios, que somos los cocineros, no nos hemos acercado. Tita es una de ellas que sí ha ido allá y ha visto y ha hecho. Pero, en general, es uno contra no sé cuántos millones de dominicanos que no quieren ver las cosas. O sea, dicen, no, eso es así, siempre así, así. No, cojan la funda, investiguen. En este país hay cuatro variedades de papas, autóctonas, originarias. Y creo que son más. Ahí está mi amigo Cristian, me puede corregir. Pero cuatro son las que se comercializan normalmente. Como la papa, el plátano. Como el plátano, el mapuay, la yautía, el ñame. Y si hablamos de sectores de producción, pues tienen los haitices, que es 100% orgánico. Y allá arriba, en las montañas, también se dan muy buenos vegetales y frutos. Entonces, ¿cómo ayuda la agricultura, pues? Yo, agricultor, produzco. Tita, que es la usuaria, consume, ¿verdad? Y ahí el primer intercambio comercial. Tita transforma y vende, ¿verdad? Tercer intercambio comercial. El que consume, paga, ¿no? O sea, está pagando impuestos. Entonces, es una cadena que genera ingresos. Al generar demanda, el agricultor necesita más mano, fuente de trabajo. Si Tita le va bien vendiendo ese producto, su restaurante crece, necesito más cocineros. Necesito que venga ahí y me va a crecer el restaurante. Necesito más carpinteros que venga más... Entonces, todo va jalando. Es increíble. Entonces, la agricultura, básicamente vamos a hablar del respeto. El respeto de nosotros, los usuarios, hacia el productor, hacia esos héroes llamados agricultores. Al igual la pesca, el tema de crianza de animales para consumo humano, etc. La pesca es muy importante. Yo viví dos años en terrenas. Cuando yo llegué a este país a terrenas. Y cuando llegué me encantó... El director del hotel me dio un discurso y me gustó. Y yo, Bruno, olvídate del mundo exterior. Estás en terrenas. Acá se produce de todo. Y no vamos a ir a Santo Domingo para nada. Vamos a usar lo que se produce localmente. Iniciamos un proyecto de sostenibilidad con los pescadores de la zona, con los productores del jengibre, en el limón. Sembré cosas yo mismo ahí que traje de Perú. Hicimos una cocina sostenible 100%. Ahora, a mí me da la cosa. Esos pescadores, cómo pescaban. No habían condiciones. El pescado llegaba bronceado. De verdad. O sea, y me decían que era un pescado fresco, ¿no? Entonces, yo le digo a mi hermano, ¿tú sabes de dónde yo vengo? No, no, ¿de dónde viene usted? Bueno, del palacio de los pescados frescos. Del Perú, le digo yo. O sea, pero no te preocupes. Vamos a ir poco a poco. Compramos hielo, le damos hielo a los pescadores, les compramos cajas de pesca para que ellos pongan su pescado. Les explicamos qué queríamos del producto. No queríamos un pescado reventado. Ustedes saben que hay muchas formas de pescar. Una de ellas es colocar en un anzuelo grande un poco de carnada, amarrarlo a una botella vacía de gaseosa o de bebida, ponerle la tapa, y el pescado va y empieza a agarrar y a hundir esa botella, esa botella lo jala para arriba hasta que lo revienta por dentro. Y ese pescado a nivel gastronómico no sirve. Eso es un pescado reventado. Y aparte, no seas malo. O sea, si vas a pescar en igualdad de condiciones, de eso se trata. O sea, tira tu anzuelo y lucha con el pez hasta que el pez se rinda o tú te rindas, ¿no? Y él te gane. No, pues si hablamos de un atún de ciento y pico de libras, pues yo lo he visto como es, tira y jala, tira y jala, hasta que en un momento ya suelte esa vaina, ¿no? Pero yo creo que la pesca debe ser un tema de igualdad de condiciones. Ser humano, pescado. Ya hay otro tipo de pesca, ahí viene la pesca industrial, pero cuando hablamos de pesca de anzuelo y cordel vamos a hablar de igualdad de condiciones. Entonces, yo les explicaba eso a los pescadores, me pasaba mis tiempos libres con ellos, los organizamos en una suerte de organización de pescadores de las terrenas. Había una señora que era una socióloga argentina que me ayudó muchísimo ahí en esa labor. Y al final logramos tener lo que queríamos, producto bien, un buen producto, un producto de vida útil prolongada, fresco de verdad, que había pasado del mar al hielo, el hielo estaba limpio, llegaba y tenía aroma a pescado, olor a pescado, que hay una gran diferencia entre aroma y olor, ¿no? Esto huele mal y esto tiene que rico aroma. Entonces, esa es la diferencia entre aroma y olor. Entonces, si lo hicimos en las terrenas, un par de locos, pues yo creo que se puede hacer en toda la República Dominicana. Sé que hay muchos proyectos de pesca, acaban de salir de una charla, yo trabajé con Rubén también en terrenas, tema de reef check, y de verdad que se está avanzando. Como yo llegué, a como está ahora se ha avanzado bastante. Entonces, la pesca, tiene que seguir llamándose pesca y necesitamos pescado para llamarse pesca. Entonces, hay que respetar la vea. Sin pescado no hay pesca y sin pescado no hay ceviche, ni tiradito, ni esas cosas peruanas que le gusta a todo el mundo. Entonces, hay que respetar las especies. Se están creando muchas biogranjas o piscigranjas, en las cuales no significa que el pescado sea malo, todo lo contrario, es un pescado bien alimentado, controlado, balanceado, y lo que permite es que las especies marinas, pues, sean su reproducción y no las sacaremos. Entonces, cuando le digan, este pescado de piscigranja, pues no piensen mal. O sea, es una alternativa sana de decir, quiero que mi hijo o mi nieto, pues, coma pescado, ¿no? Teniendo la educación bien, teniendo la agricultura ya clara, ya ayudé yo al agricultor, el gobierno se metió, el AFAU, todo el mundo está ayudando, educando y todo, ya el comercio empieza a crecer, porque ya tenemos que vender. Y los que transforman ya están educados, entonces, ya se va armando el muñeco, más o menos, entonces, pero en algún momento nos faltaba algo, y eran los mercados, los mercados estaban abandonados en el Perú totalmente. Nosotros ayudamos a reconstruir los mercados locales, y supimos de alguna manera que, sin exposición, sin buena exposición, no podíamos vender nuestro producto. Los mercados eran el 30% del éxito de un restaurante. Entonces, si el mercado donde yo compro está sucio, está desbaratado, huele feo, no tiene aroma, tiene olor a podrido, a basura, moscas por todos lados, entonces, ven al chef comprando en ese lugar, y dicen, pero, ¡Azu! Yo no voy a comer en esa barra, no, estás loco, yo no voy a sentar ahí. Entonces, tuvimos que limpiar los mercados de Lima, empezamos por los de Lima, y de ahí nos fuimos limpiando todos los mercados del país. ¿Para qué? Para que el agricultor, el pesquero, el ganadero, pues pueda exhibir sus productos con conocimiento, con limpieza, con orden, y se vea más atractivo. Y en la foto, pues ustedes ven a los dos, bueno, a nuestro máximo exponente de la gastronomía, que es Gastón Acurio, y a Ferran Adria, pues en una de sus visitas, a los mercados de Lima, ¿no? Entonces, los mercados son muy importantes, ahí voy a dejar una tarea, a quien le compete, a ver si alguien tiene la iniciativa. Entonces, ustedes tienen unos mercados preciosos, gigantes, mi esposo y yo fuimos a uno la otra vez, a hacer compras un domingo, al Mercado Santo Domingo, y nos llevamos una gran sorpresa. Lo que hay que hacer ahí es mínimo, hay que meternos un poquito más ahí, y lo que hay que hacer es mínimo, porque está bien hecho, bien bonito. La feria ganadera, también está bien hecho, está bonito, hay que limpiarlo un poquito, y vamos a hacer nosotros, los usuarios, vamos a exigir eso, porque eso no viene solo, ¿no? Entonces, la educación, ¿generó qué cosa? O sea, ingresos a quien creyó en ese proyecto de educación, y abrió una escuela de cocina, contrató profesores, los trajo de afuera, y los mezcló con los internos, los locales, y ha generado el interés de que se expanda ese tema educativo. Ok, ¿qué pasa en la agricultura? Los cocineros mostramos interés por el agricultor, el agricultor generó respuesta positiva a ese interés del cocinero, sembró más, lo sembró mejor, recibió mejor pago por su producto, y ahora está todo clasificado, calificado, etcétera, y calibrado, ¿no? Entonces, tengo un buen producto. la pesca, igual, se educó, se trabajó con el pescador, el pescador consiguió tener pescado todo el año, ¿no? Respetando bebidas, etcétera, aprendió a procesar el pescado, lo vende a un precio correcto, y está feliz porque el pescador que antes, su hijo, iba solamente a la primaria, pues ahora el hijo está pensando en hacer una maestría, ¿no? y el papá se toca el bolsillo y encuentra algo, porque eso era lo que pasaba, o sea, el legado del pescador iba de heredero en heredero, pero nadie iba a la universidad, nadie estudiaba, no sabían sumar, no sabían restar, no sabían leer ni escribir, entonces nosotros les dijimos a ellos, oye, ¿tú tienes cuántos hijos? Tres. ¿En qué edad están? Doce, siete y cinco años, ok, el de doce ya va a entrar a la universidad, ¿y tú tienes o no tienes? No, no tengo, empieza a ahorrar, pues vamos a abrirte tu caja de ahorros, para que tú ahorres algo, entonces hicimos un trabajo, perdón, igual con los agricultores y eso, entonces hicimos un trabajo de educación y concientización, de lo que significa el futuro, el legado, la herencia que tienen que dar a sus hijos, ¿no? Entonces, llegamos al comercio, el comercio pues ya tiene donde vender sus cosas, se abrieron más restaurantes, existen más actividad de personas que abastecen a los restaurantes, más trabajo, más ingresos, entonces, ¿qué está pasando con la economía del país? se empieza a crecer, pero no en inflación, sino todo lo contrario, hay liquidez afuera, hay trabajo, y todo desde una cocina, o sea, ustedes ven como, poco a poco, ya tenemos la estructura armada, ya tenemos el comercio, ahora decimos, después de 10 años, decimos, ahora sí pueden venir a vernos, ¿por qué? porque en el Perú, se come bien, pero a partir de que se come, aparte de que se come bien, se come rico, porque no es lo mismo comer rico, y que, ¿no? Entonces, se come rico, y se come bien, hay muy buenos restaurantes en el Perú, dentro de los, creo que 10 mejores restaurantes de Sudamérica, 5 son peruanos, ¿no? Hay muy buenas instalaciones hoteleras, de mucha inversión, de lujo, y pues, nuestro Machu Picchu, que es nuestra joya dorada, pues, ya qué más, ¿no? No tenemos playas, ni resort tan grande, pero, se come bien, y se come rico, y se paga, ¿no? por eso, entonces, turismo, ahí vemos, por ejemplo, el turismo astronómico, en este momento, en el Perú, al tener a Gastón Acuro, y a su restaurante, Astrid Gastón, número 14 del mundo, nos ha hecho, pues, crecer mucho, ¿no? Que en República Dominicana, sí, claro que sí, todo es posible, el Perú hace 10 años, nos miramos la cara, y pensamos que estábamos locos, entonces, hoy en día, seguimos estando locos, porque queremos más, ¿no? Pero nada, todo es posible, les recuerdo, que antes de todas estas maravillas, el Perú sufrió 20 años de terrorismo, cosa que acá no ha pasado, no había luz, no porque las cuotas electrónicas, eléctricas en el país sean cortas, no, porque se volaron las torres de electricidad, una tras otra, es tan martita, no me va a dejar mentir, paisana, ¿cómo está? Salud. Entonces, este, venimos de 20 años de sufrimiento, y no queremos seguir sufriendo, o sea, dijimos, ya, basta el peruano con la cara triste, las lágrimas en el ojo, y esa imagen que pasaba por CNN cada rato del Perú, ¿no? No queremos eso, queremos otra imagen, y eso fue también planificado desde la cocina. Entonces, diseñamos lo que se llama Marca Perú, y, y otra vez todo nació desde la cocina. Apaguen las luces, por favor. Todo peruano, por el solo hecho de ser peruano, tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano. Perú, Nebraska, 569 habitantes, un grifo, un restaurante, una avenida, un banco, un museo, una estación de tren, que, bueno, ahora sirve para otros fines, su escuela, su tanque de agua, su alcaldía, y un sheriff, cuyo último trabajo fue separar a un perro de un gato en 1998. Perú, Nebraska, tiene un problema. Son peruanos, pero no saben qué significa serlo. Voy a hacer un paro ahí, y perdón que se me fue. Estos sistemas son complicados. Yo soy cocinero, repito. Perú, Nebraska, o sea, una ciudad de Estados Unidos que se llama Perú, son todos peruanos, pero hay un problema, no saben cómo ser peruanos. República Dominicana, son todos dominicanos, pero están a tiempo de saber lo que es ser dominicano de verdad. Entonces, ese es el mensaje que este video quiere dar. Voy a, voy a, espérate, voy a, voy a grabar. Y un sheriff, cuyo último trabajo fue separar a un perro de un gato en 1998. Perú, Nebraska, tiene un problema. Son peruanos, pero no saben qué significa serlo. Tenía un equipo de dos, ¿verdad? Listo, muchachos, llegamos. Vamos, vamos, Cristian, vamos, dale. Vamos. Probando, probando. Oye, ¿dónde está llegando? ¿No? ¿No? ¿Qué duyamos? 2017, porhora, ¿verdad? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Vale? 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 ¿Por qué? ¡No vemos! Nuestra misión, ser embajadores de nuestro país y leerles sus derechos como peruanos. Ustedes son de Perú. Tienen derecho a comer rico. Les repito, ustedes son de Perú. Anticucho, ceviche, paparrillena. ¿Quieren probar? Pueden probar. ¿Qué se llama esto? Chicha morada. Chicha morada. Chicha morada. Chicha morada. Chicha morada. Yucca. Aceituna. Chuna. Aceituna. What is that? That's okopa. Okopa. You want to know a secret? The secret? I don't eat fish. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? It tastes like bubblegum. 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 Yucca. 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 ¡Tienen derecho a correr la izquierda más larga del mundo! ¡Ustedes tienen derecho a meterse unos tubazos! ¿Cómo? ¡Ja! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Fuerza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Clinibut! ¡Hablará! ¡Buenas! A ver, documentos. No es una broma, no se va a molestar. ¿Está comiendo su dona? ¡Buenas! Yo quiero acá ofrecerle una igualita, con huequito también. Pero este se llama picarón, de Perú. Le va a gustar, se va a chupar los dedos, miren. ¡Buenazo! Si quiere, las usa como esposas. ¡Pleas! ¡Dame, dame! ¡No problema! No habla español. Bueno, ahí está. ¡Picarón! ¡Hit! ¡Ahí con el palo, mister! ¡Pazo! ¡Eso! ¡Palo de dedos, maestro! ¡Le cambio su nombre! ¡Change! ¡Qué cambio rico! ¡Señor, jefe! ¡Picarón! Nos vemos todos y justicia Hasta la próxima Hasta luego Bye Los domingos en la plaza principal de Perú, Nebraska Suelen ser más bien tranquilos Por eso hemos hecho un trato Ellos nos prestan al sheriff John McNorman Para mejorar nuestra circulación vehicular Y nosotros les prestamos a Perú Negro Para mejorar su circulación sanguínea Fall has come to Millwood The city where Richard Anderson lives A city neither small nor large Simply a normal community Where people live together Work together And do things for each other This is the story of one A ver muchachos, listos Boletos en la mano Boletos en la mano I won un coqueco Marciano es lúcuma Marciano es lúcuma Marciano es lúcuma Ok, ahora sí Uno, dos, tres Pisco peruano Esta es la vida de ustedes Ser peruano da suerte Ser peruano da suerte Ya están listos los laticuchos de la tía Sophie Ahorita te voy a traer un discurso Ahí está Arriba Perú En el hogar de Mary Nielsen Hacendosa ama de casa de Perú Nebrasca Sobra el calor Y es que ella se acaba de mandar Con un cabrito a la norteña Ok, we have Carbrito ¡Muchas gracias! ¡Rico! ¡Carrito con su yuquita! Mira, prea la yuquita ¡Es que pruebe el experto! ¡Me gustó! ¡Congratulaciones! ¡Oh, thank you! Buena mano, ¿eh? Buena mano Mano ¡Muchas gracias! Bien, amigos de Perú, Nebrasca Hermanos compatriotas Vamos a celebrar la Pachamanca En la compañía de Larry El padrino de esta Pachamanca ¡Salud! ¡Salud! ¡Por la Pachamama! Ahora sí ¡Muchas gracias! ¡¡Yuda! ¿Alguien quiere repeticuá? ¿Repeticuá? En Perú, Nebraska, hay un ciudadano que cumple años el 28 de julio. Razón de sobra para que le demos su primer DNI. ¡Claro oficialmente ciudadano peruano! ¡Felicidades, Glenn! ¡Del puente a la Alameda! ¡Menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera! ¡Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba! ¡Del puente a la Alameda! ¡No! Por helping nous the other day I wanted to give you a hat. It's called a Chuyo. Ok. What do you think about it? Just threw all over. It's all good? Yeah. So what? It's not a regular, guitar, guitar? It's a color resonator. A resonator. Oh. ¿Qué nos alienta? Impedir que Perú y Nebraska caigan el atraso y el olvido, compartiendo todas aquellas cosas que hoy nos hacen orgullosos de llamarnos peruanos. ¡Gracias! 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 he visto fotos entonces retomando el tema y ahora si en serio ustedes creen que la cocina de una pequeña cocina se puede mover la economía a un país yo creo que si yo creo que si es posible y por favor si alguien tiene algún tema acá de educación pónganse las pilas no pierdan el tiempo 10 millones de turistas y no hay una sola escuela de servicio y de cocina realmente si alguien tiene el billete para abrir una escuela hágalo, se hace multimillonario de verdad o sea o el mismo estado que lo haga de manera gratuita o algo, no sé hay fundaciones en el mundo que están dispuestas a dar dinero para hacer esos proyectos educativos para gente de escasos recursos y en el Perú se ha logrado entonces ya estoy llegando casi al final me he pasado 5 minutos pero antes de irme quiero darles un regalito y me van a apagar la luz de nuevo y este fue el último el último resultado de lo que es Marca Perú hicimos una película en un mundo donde el sol caminaba por la tierra donde los dioses estaban ocultos en piedras y ancestrales culturas dominaban los mares un mundo donde la muerte se transformaba en vida y los hombres se comunicaban con el universo en este mundo donde el sudor del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla Perú imperio de tesoros escondidos 5.000 años de historia que aún sigue viva no mires la película vívela visita Perú entonces miren esto ya ustedes vieron ya todo completo toda mi la visión que yo quería plasmar ya la miren entonces ¿qué otras actividades hay en el Perú? minería construcción tecnología importación y exportación textil y industrias en general pequeña industria ya tienen un país sólido estable con la economía de producción interna en crecimiento con la agroexportación en lo más alto de sus niveles históricos en toda la época económica del Perú como república en síntesis tenemos un país estructurado sólido estable todo lo demás empieza a crecer solo y sobre todo cuando llega visita afuera a invertir en estos rubros tienen donde comer y van a comer bien y lo que van a comer salió del Perú y se hizo en el Perú y lo hicieron los peruanos y el peruano que está llevando a ese extranjero pues se siente orgulloso de su país y va a hablar de su país en tres idiomas cuatro idiomas y va a siempre decir lo mejor de su país y se va a sentir muy orgulloso estar sentado en esa mesa y explicarle al gringo que se está comiendo un ceviche y que ese pescado viene de tal lugar en el norte y que el camote nuestra batata el camote pues se hizo de una forma se hirvió con jugo de naranja y el maíz se hierve con el choclo nuestro que le llamamos maíz le llaman maíz acá pues se hierve con anís y olvídate o sea ya hoy en día en el Perú se vive otra historia ya no es la historia triste de que me pusieron una bomba mataron a mi mamá a mi papá ya eso se acabó ahora comemos bien comemos rico estamos orgullosos de nuestro país seguimos haciendo que nuestro país crezca nos sentimos orgullosos de nuestro país sabemos que es nuestro país lo conocemos de arriba a abajo de izquierda a derecha los niños ya son educados en el colegio de temas gastronómicos o sea la gastronomía del Perú es el resultado de cinco influencias culturales ¿no? básicamente migraciones generadas por crisis económica básicamente España Inca España África Asia China y Japón y después Europa ¿no? entonces el niño de siete ocho años tercer cuarto grado primaria en su libro de historia ya sabe todo eso cuando va a un restaurante y va a comer una jigaína que es básicamente la reinvención del espesado madrileño él ya sabe de dónde viene el tema el niño ya sabe que eso son las cocineras criollas cocinándole a los españoles en Lima en 1600 ¿no? entonces de eso se trata educación sobre todas las cosas sin educación no hacemos nada ayudar a los productores locales y valorizarlos el principal eslabón de la gastronomía es la producción interna ayudar de la importación porque eso complementa también sobre todo a países de producción baja el comercio y después cuando ya tienes todo bien armado pues haces la marca país para vender algo que es real algo que es primero hay que vendérselo ¿a quiénes? a los dominicanos a nosotros mismos exactamente y luego cuando ya todos nos creemos en la historia y ya sabemos cómo es y la hemos corregido porque no crean esto no ha sido fácil esto ha sido 20 años de trabajo fácil los últimos 20 años el Perú ha estado en esto y hay que documentarlo como dice y hay que enseñarlo en las escuelas en los colegios en las universidades para que el estudiante esté consciente de esto entonces yo creo yo creo que es posible y soy extranjero y estoy totalmente a disposición de ayudar para que eso pase y tú lo sabes ¿ah? porque yo quiero estar acá mucho tiempo y quiero que mi hijo crezca en un país del cual él se tiene que sentir orgulloso sí o sí porque este va a ser su país entonces muchas gracias continuamos con el programa y ahora tenemos rutas gastronómicas dominicanas hacia su sostenibilidad a cargo del señor Bolívar Troncoso Morales el señor Bolívar es el director de la Escuela de Turismo de la Universidad OIM que tiene mucha presencia hoy aquí presidente del Consejo de Honor de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería Gastronomía y Turismo y asesor de las Comisiones Permanentes de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Desarrollo Municipal del Senado de la República Dominicana es grado de Educación Convención en Historia y Geografía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo cursó posgrados en Geografía Humana Riesgos Sísmicos en los Asentamientos Urbanos Planificación Regional y Turismo en Ecuador México República Dominicana y Costa Rica respectivamente finalmente una maestría de Ecoturismo en la ULACIT de Costa Rica con ustedes el señor Troncoso Morales Muchas gracias muy buenas tardes un placer estar con la gente que es profesional o le interesa la gastronomía como bien dijo la presentadora vamos a hablar un poco sobre las rutas gastronómicas de nuestro país pero con una visión de lo que es el nuevo concepto la nueva concepción filosófica del desarrollo vamos a visualizarla de forma sostenible eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí fundamentalmente la geografía es la que nos va a dar esa localización esa ubicación geográfica de las zonas de potenciales gastronómicos en nuestro país y evidentemente la geografía nos explica la producción en función en función de las características naturales geomorfológicas la forma del relieve el clima las características de los suelos todos esos elementos juegan su papel en lo que es la distribución de la producción y evidentemente con ello la gastronomía nosotros somos un país pequeño pero privilegiado o sea tenemos una diversidad geológica geomorfológica climática de ecosistemas bancos pesqueros y todo esto conjuntamente con los suelos hacen de nuestro país un país en cierta medida privilegiado en materia de diversidad de producción como vamos a ver tanto agropecuaria como marina y es lo que vamos a tratar de ver con mapas gráficos fotos etcétera y lo primero es que para nosotros tener claro la distribución espacial de la producción en nuestro país tenemos que tener claro como es nuestra geografía en ese mapa geomorfológico todo lo que es marrón en diferentes tonalidades son los sistemas montañosos como ustedes ven el 63% del territorio dominicano es montañoso del 63% al 67% en Haití es el 75% es mayor todavía y esos sistemas montañosos nuestros especialmente la cordillera central que está en el centro de nuestro país por la altura generan cambios significativos que son en gran medida los que te generan la diversidad de producción la diversidad de ecosistemas que te van a generar esos factores productivos tan diversos que tenemos en nuestro país lo que está en verde en diferentes tonalidades son los valles y los llanos costeros y evidentemente dentro de las montañas están los valles intramontanos porque se encuentran dentro de un solo sistema montañoso que son pequeñitos pero que juegan un papel trascendental en materia de diversidad de producción porque estos que están aquí Jarabacoa Contanza Tireo por estar sobre los 500 metros hay una ley física que se llama el gradiente termométrico vertical que nos dice que cada 180 metros que ascendemos la temperatura disminuye un grado centígrado esa es la razón por la cual Contanza a 1200 metros sobre el nivel del mar en un país tropical caliente tiene una media anual de 18 grados centígrados y tiene una producción de clima templado en zona tropical esas características de la geografía es lo que nos hacen diversos es lo que nos hacen únicos en el Caribe porque para que ustedes tengan una idea nosotros tenemos valles intramontanos no solo a 1200 a 2004 el Macutico el Vau 1800 temperatura de hasta 8 grados bajo cero se han registrado esas características no la tiene otro país del Caribe la mayor altura de Cuba es 1992 o sea más bajito que Valle Nuevo que es nuestro altiplano oigan bien entonces eso es lo que nos hace grande y por eso la geografía juega un papel fundamental en la diversidad ecosistémica en la diversidad de suelos en la diversidad de producción y eso es un elemento fundamental no solo para definir las rutas gastronómicas sino la diversidad de producción de nuestro país ok entonces eso es lo que más o menos explicamos en la literatura yo no soy muy dado a leer literatura porque yo creo que una imagen habla más que mil palabras este documento se va a quedar ahí este lo terminé anoche a las 3 de la de la mañana porque tenía un taller toda la mañana en Baní y no lo había concluido entonces tenía que concluir el de Baní primero y después este pero eso ya es patrimonio entonces eso se queda para todo el mundo yo no soy de los que hace algo y hay que condenarlo porque me roban la idea ese tiene problema ahí el que piensa ahí así ok porque si usted estudió y está seguro de lo que tiene no tiene por qué temerle a nadie entonces ahí se explica eso no como esa diversidad nuestra tanto agropecuaria o sea o sea en la parte superficial como marina en nuestra zona litoral es lo que no hacen esa diferencia un país diverso y que eso no permite a nosotros diseñar e implementar rutas gastronómicas sumamente diversas como lo vamos a ver por ejemplo ahí tienen somos una isla rodeado de mar pero no solo eso sino que tenemos la plata y la navidad dos de los bancos pesqueros más ricos del caribe aunque otros se llevan la pesca de nosotros y si vamos nos cogen presos en nuestro territorio marino porque así es la realidad de nuestro país pero ustedes ven que tenemos una gran cantidad de bahía manzanillo samaná bahía de neiva de ocoa y eso esas bahías que no son más que los lugares donde salen ríos donde se aporta alimentos para los recursos marinos que tienen unos bancos coralinos extraordinarios eso es lo que hace grande a este país en materia de recursos pesqueros que lamentablemente por tener una técnica muy artesanal se le ha hecho mucho daño inclusive a los ecosistemas coralinos pero tenemos ese recurso ahí y si nos vamos a hacer un inventario de la diversidad de producción miren como cada provincia está llena llena de cultivo porque esas características nos hacen diferentes en el caribe y entonces ese territorio que todos ustedes saben que ya lo explicó el arquitecto el arquitecto Martínez en su presentación ese encuentro de dos mundos eso que se tomó como el centro de la conquista y colonización española en América eso fue determinante para que se una lo que había originalmente en la isla como endémico lo que trajeron las culturas sudamericanas a través de las oleadas migratorias lo que trajeron los españoles de las canarias de la península de los países árabes de los países asiáticos china etcétera que ya ustedes conocen de sobra todo eso y que este encuentro entre dos mundos se convierte en el sincretismo gastronómico o producción gastronomía más interesante y más apasionante de toda América eso uno lo entiende y lo conoce cuando tiene el privilegio de estudiarse la historia y la geografía o cuando tiene el privilegio de estudiarse la gastronomía como pasó con Bruno como pasa con el arquitecto como pasa con la cheptita etcétera etcétera y eso es lo que este evento o uno de los objetivos de este evento es inyectarle a ustedes no la bilirrubina de Juan Luis Guerra inyectarle la gastronomía la historia la geografía lo apasionante que es este laboratorio que no lo hay en América y en pocos lugares del mundo hay un país donde en 15 y 20 minutos usted pasa de una temperatura media de 33 grados centígrados a una de 18 esa maravilla usted no la ve en muchos países entonces eso es lo que nos da esa diversidad y que todo eso que se trajo de Europa tanto de fauna como de flora hayan encontrado un suelo fértil unos ecosistemas naturales fabuloso para nosotros ser realmente el mosaico agro productivo más diverso del Caribe insular miren para hablar de gastronomía y de ruta tenemos primero que entender cuál es el área del turismo de ese turismo contemporáneo que está diversificándose que está variando que está demandando otro tipo de cosas nos orienta y es el agro turismo agro todo lo que es la agroproducción aplicada al turismo entonces no copien porque ese documento ustedes lo van a tener pero ahí hay como cinco definiciones de agroturismo y todas están orientados hacia lo mismo ¿qué es el objetivo del agroturismo? demostrar al turista en una finca en una ruta en uno o dos ecosistemas lo que usted quiera cuáles son las características de la producción todo el proceso productivo porque el turista que busca la gastronomía no solamente es que le digan el plato de que esa es no, no, no es que se le hable todo el proceso productivo de dónde vienen esos cultivos cómo se unieron aquí cuáles son los periodos de cultivo cuándo se cultiva en qué estaciones qué papel juega los nortes o cabañuelas en la producción en la línea noroeste o sea todos esos elementos que no es más que mezclar la historia la geografía la cultura gastronómica eso es agroturismo o sea estamos hablando de áreas especializadas del turismo entonces no solamente es usted hacerle la ruta en las plantaciones de cacao de café de lo que sea de arroz y explicarle toda su historia y todas las características sino después llevarlo al centro de visitantes de su finca y mostrarle todos los productos a manera de un museo vivo un eco-museo le llamamos y decirle esto es el plátano esto es la yautía esto es la yuca esto es el ñame esto es la batata esto es el guineo etcétera etcétera y estos son los condimentos y esto se prepara de esto de esta manera entonces venga a degustar usted se va a comer a comer un azopado usted se va a comer un locrio usted se va a comer a comer un moro usted se va a comer un sancocho y eso es agroturismo y después que usted hace todo eso que él degusta y disfruta entonces usted también tiene ahí una agroempresa porque usted tiene que procesar eso para vendérselo para que se lo lleve eso es agroturismo y como hay que hacer muchas cosas que se hace se integra a la comunidad ¿por qué? porque en ese sendero en esa ruta o en esa finca agroturística hay que ofrecerle cabalgata hay que ofrecerle artesanía local hay que ofrecerle folclor local si es en la zona de San Juan meterle una fiesta de palo o atavale meterle un altar del Iborio o sea todos esos elementos ¿por qué? porque ellos vienen a degustar la gastronomía y la cultura nuestra ese es el concepto hoy del turismo sostenible no es de que se tiren como un lagarto en la playa a dorarse no y ese turismo que hacía eso está reduciéndose porque este está aumentando progresivamente entonces esas definiciones todas persiguen lo mismo pero con diferentes definiciones porque la crean esa que vieron es la nuestra que tuve que hacerle mi tesis de maestría pero hay de españoles hay de italianos hay de franceses porque he tenido el privilegio de poder trabajar como consultor en África en Europa en Centro Sudamérica y trabajar en fincas de diferentes producciones y ver el concepto que tiene cada uno entonces no vamos a analizarla una a una simplemente que ustedes vayan viendo brevemente que son definiciones con una similitud muy parecida y que a través de imágenes vayan viendo por ejemplo como en el agroturismo el turista se integra y paga por servirle y se pone a tratar de ordeñar la vaca a ver si le saca leche porque nunca en su vida agarró una teta pero bueno se hace el intento y eso es lo que es la vivencia y eso es la riqueza del agroturismo ¿no? entonces todo todos esos esos conceptos están vinculados a eso que yo le decía ese contacto con las actividades agrarias agropecuarias las culturas locales todo 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 ¿no? y evidentemente la última el concepto es de la Organización Mundial del Turismo OMT que es la que rige a escala global el turismo entonces ya ellos están claros que existe el agroturismo que tiene por objetivo eso que brevemente les explicamos y que ustedes lo tienen ahí en esa definición dentro de este concepto de agroturismo para que sea sostenible tenemos que cambiar los hábitos de tecnología agropecuaria de tecnología pesquera ¿por qué? porque hasta ahora lo que hemos es creado un modelo de producción desarrollista destructor del medio ambiente de los ecosistemas contaminantes terriblemente contaminantes entonces en el agroturismo y la gastronomía hoy lo que prima es ahí lo tienen una finca orgánica o sea ese es el proceso que estamos viviendo usted ve Europa y con la Unión Europea tienen todas unas normativas globales y locales muy estrictas para lograr eso y nuestro país evidentemente se ha metido en el negocio porque eso es lo que está de moda y eso es lo que genera economía es dinero hoy nosotros de acuerdo a un estudio que hizo la gente Zeta Alemana somos el primer productor de agricultura orgánica de América Latina y somos los primeros productores mundiales y exportadores de banano orgánico a la Unión Europea los primeros productores y exportadores de cacao orgánico etcétera 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 entonces ya Dominicana se está montando en el caballo de la nueva corriente entonces si eso está pasando entonces tenemos que trabajar esto a otro nivel que es el nivel más especializado de la gastronomía el ecoturismo el agroturismo tiene fines tiene principios que lo sustentan para que sea sostenible y ahí tiene ¿no? genera un encadenamiento de la producción ¿qué quiere decir? que tiene que participar en todo lo que es la producción para que llegue al restaurante de Tita todo lo encadenamiento ¿no? respeto al medio ambiente respeto a la calidad de los suelos no contaminación con agroquímicos que el campesino produzca como ustedes lo vieron en la foto donde está Tita generándole hortaliza en los patios de la casa para que mejore la calidad de la producción y de la vida de esas personas que no aquí la tradición de comer hortalizas en Semana Santa eso es increíble y pecado ¿no? entonces esa cultura es que hay que desarraigarla de nuestra sociedad y crear una conciencia nacional de educación gastronómica y evidentemente lograr diversificar como lo está haciendo Tita y lograr un encadenamiento que todos como el cuento de la madre superiora un momento Sol él dijo que a todas ¿está claro? él dijo que a todas entonces aquí tiene que participar todo por eso la primera característica o el primer fin tiene que ser el encadenamiento los beneficios tienen que beneficiarnos a todos ¿no? y que tiene que haber servicios que permitan una producción donde el campesino pueda sacar su producción pueda comercializar su producción el merca santo domingo es un modelo de lo que tiene que ser el desarrollo de una agricultura sostenible en nuestro país porque no es solo producirla y si cuando la produce no tiene como sacarla o no tiene un mercado que le garantice un precio justo eso es la sostenibilidad y en eso se fundamenta hoy la gastronomía sostenible ¿no? hay que darle valor agregado a toda esa producción para que los beneficios se democraticen ¿no? y como digo las fincas tienen que tener un manejo sostenible respecto al medio ambiente hay que integrar las comunidades hay que rescatar y valorar las manifestaciones culturales locales usted no hace nada con tener un restaurante típico en una zona que lleva turistas y usted no le ofrece artesanía usted no le ofrece las expresiones folclóricas la música la vestimenta la religiosidad popular usted no está en nada usted está haciendo negocios de forma individual pero no con un criterio sostenible e integracionista entonces esos son principios que ustedes jóvenes generaciones tienen que tener muy en cuenta y ese desarrollo armónico entre la agricultura el medio ambiente y desarrollar y ofertar actividades agroturísticas hay un montón de fincas modelos en este país con tecnología de punta con riego por goteo computarizado señores y nada más para producir o pero si lo que más dinero deja es el agroturismo y se lo he demostrado a campesinos aquí me dicen óyeme tú me hiciste descubrir el agua tibia porque yo estaba durmiendo el sueño eterno entonces eso hay que hacer hay que crear un producto de gastronomía local eso es fundamental y sobre esa base es que está este esta nueva cocina dominicana como la plantea la cheptita y como lo que estamos metidos en la academia es lo que planteamos entonces ahí ustedes ven que no es solamente hacer la ruta gastronómica es integrar todas esas variables ambientales culturales sociales dentro del esquema de lo que es una ruta gastronómica y evidentemente de las las cosas que hay que evitar las cosas que hay que manejar con criterio para que la ruta y la producción sea sostenible ahí la tienen manejo de la basura con criterio reciclaje como sea productos locales limpieza porque el manejo higiénico de los alimentos es fundamental y ustedes lo saben la responsabilidad en el manejo de los recursos naturales energía renovable o sea no que contamine materiales de bioconstrucción programa de educación medioambiental eso es fundamental o sea la educación yo la defino como la columna vertebral del desarrollo de un país un pueblo que no tiene educación ni conciencia no puede desarrollarse entonces eso es fundamental como una de las variables básicas entonces partiendo de esa ese análisis previo entonces si podemos hablar de rutas gastronómicas que pueden ser para mi concepto personal relevantes en función de que de la producción del volumen de producción del interés económico del valor agroturístico que puedan tener como dije esas zonas agroproductivas y que se pueden integrar como producto gastronómico aquí hago un paréntesis históricamente la gastronomía la gastronomía ha sido una auxiliar del turismo o sea es complemento del turismo pero resulta que la corriente hoy día de la gastronomía sostenible no plantea eso plantea convertir la gastronomía nacional en un producto turístico ese es el objetivo esa es la base nosotros no podemos seguir vendiendo la gastronomía como un aditivo más dentro de la oferta turística ahí ese es un gravísimo error ¿por qué? porque estamos diciendo que la gastronomía nuestra es algo más que necesita el turista no la gastronomía nuestra es un patrimonio cultural intangible de un valor extraordinario de un sincretismo étnico cultural productivo extraordinario único en América entonces tenemos que hacerle un producto porque quien lo han hecho producto son patrimonio de la humanidad hoy día Francia España con la ruta vinícola de la Rioja es un modelo México California Chile Argentina entonces no es que tenemos que copiar es que tenemos que montarnos en el carro del nuevo modelo de desarrollo del turismo sostenible y esa es la onda y eso es lo que persigue este tipo de evento de Tita el doctor Antonio Montesino es el único doctor en gastronomía sostenible que tiene América Latina mexicano lo hemos tenido porque cuando fui presidente internacional de la Compe ese proyecto que le estoy hablando lo implementamos aquí él ha venido a dar cuatro talleres de agricultura de gastronomía sostenible y el próximo 20 en la noche en la UAS viene a explicar en el foro gastronómico dominicano que algo similar a esto viene a hablar de que hizo México para que su gastronomía se convirtiera en patrimonio cultural intangible de la humanidad es un tipo valiosísimo yo tengo muchos años trabajando con él por toda América se publicó su tesis de doctorado sobre esto yo tuve el honor inmerecido de hacer el prólogo de este libro ustedes van a ver la portada por ahí y él plantea que que es el turismo gastronómico sostenible y ahí lo dice yo no lo voy a leer porque es muy largo es un un planteamiento filosófico teórico que cada elemento de eso ustedes lo pueden ir leyendo te da una explicación de lo que es una gastronomía sostenible de lo que es un una ruta gastronómica sostenible o sea todo eso tiene que cumplirse o sea no es un negocio por un negocio entonces si eso es lo que demanda el turista eso es lo que tenemos nosotros que orientarnos entonces a partir de eso yo propongo unas cuantas rutas gastronómicas y la primera que presento es la del cacao no porque sea la más interesante sino porque es interés del turista altísimo ya le dije que somos los primeros exportadores de cacao orgánico ahorita le voy a decir qué posición estamos ocupando y como eso ha generado ese alto interés ya tenemos tres rutas de el cacao que son rutas gastronómicas agro turística y gastronómica ustedes la tienen ahí la del bloque cacautero número 2 de Llamasá provincia de Monteplata la ruta del chocolate del bloque cacautero número 3 provincias Atomayor y El Ceibo y la ruta el sendero del cacao de la familia Reset en San Francisco de Macorí o sea ya esto existe qué es lo que hay que hacer que esto se convierta en sostenible yo trabajo con Llamasá y con Atomayor y El Ceibo en la capacitación definiendo la ruta definiendo nuevos elementos que hay que insertarlo y hacia ese camino vamos ok en el caso de Monteplata yo soy asesor ecoturístico de la provincia y por lo menos se van logrando cosas de integrar la comunidad de hacer del cacao un producto con diversidad de producción entonces antes era solo el chocolate el 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 cacao para hacer el chocolate hoy ya se produce alcohol se produce vino se produce mermelada y ahora se está produciendo chocolate gourmet o sea lo último que se trajo fue una experta en chocolate gourmet de Europa de la Unión Europea y estuvo entrenando a esas mujeres de Llamasá y del Seguiato Mayor para que para diversificar el cacao y hacer de eso unas rutas gastronómicas sostenibles porque porque hay que preparar la comida local no solamente es el cacao no solo es el chocolate el vino la mermelada está claro el café los productos de ahí la fruta las 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 manifestaciones culturales todo eso y entonces aquí tenemos el mapa político donde las provincias en el este productora de cacao la alta gracia el sebo a to mayor y monte plata por eso la ruta de el cacao de Llamasá y de el sebo a to mayor tenemos producción aquí en la provincia de San Cristóbal y la mayor producción está en el cibao oriental por las condiciones ecológicas provincia de Duarte en agua hermanas Mirabal etcétera o sea que la producción de el cacao aquí está bien sectorizada está en función de que de la dirección de los vientos alicio de las precipitaciones porque el cacao es un cultivo que requiere una humedad relativa de 80% al año y requiere suelos profundos requiere suelos bajitos o sea no de altura es diferente al café entonces tienen condiciones especiales para nosotros tener un cacao de alta calidad como le dije ahí se pueden apreciar eso esas mazorca y evidentemente tenemos otra zona por ejemplo en el Bonao de Higüey el Bonao no Bonao de la zona hacia Nisibón hay varios proyectos agroturísticos que ayudamos en los 90 que reciben los turistas y están haciendo agroturismo en esa zona o sea que ustedes ven el cacao es de todos los productos el que más se ha integrado como oferta de ruta gastronómica en República Dominicana pero todavía hay mucho muchas zonas que hay que integrar y que hay que lograr ¿verdad? sacarle mayor provecho al cacao diversificando el producto con todo eso que ustedes tienen ahí ¿no? chocolate, vino, mermelada, licores, etcétera y con ello pues lograr un mejor desarrollo de esa ese producto tan extraordinario como es el cacao nosotros ahí están las provincias productoras de cacao en República Dominicana que están en función de las condiciones climáticas de las condiciones ecológicas por eso no se produce cacao en todo el país porque en la zona de la dirección de los alicios porque genera la más importante pluviometría y a mayor pluviometría mayor vegetación a mayor vegetación mayor humedad ok son condiciones ecológicas fundamentales que hay que conocer para la calidad del cacao y la provincia productora ahora ese repunte del cacao es importante que ustedes lo vean aquí no en términos de no solamente de producción sino de producción sostenible o sea cacao orgánico que pasa a escala mundial ahí lo dice nosotros estamos cubriendo el 60% de la demanda mundial de cacao orgánico por eso somos los líderes 60% ahí lo tienen y eso que hizo que hace dos años atrás la unión europea los países que demandan cacao que tienen entidades certificadoras eligieron los 15 países del mundo reconocidos como productores de cacao gourmet y ahí está república dominicana o sea nosotros tenemos una posición privilegiada en materia de la calidad del cacao y como se le está vendiendo cacao a los países europeos que tienen lo que se llama comercio justo entonces aquí se está trabajando con híbrido se está hibridando las especies para lograr especies de mejor calidad y eso nos hace grandes y eso hay que conocerlo y valorarlo desde el punto de vista del agroturismo con nuevas rutas de ese grano que ustedes saben era usado como monida y el chocolate chocolate de la lengua azteca era solamente consumido por los dioses y por la nobleza porque estamos hablando de un producto de alta calidad en segundo lugar están las rutas gastronómicas del café también tenemos rutas del café desde los años 90 yo trabajo como colaborante colaborador cooperante con la cooperación internacional italiana y tenemos varias rutas del café tenemos la ruta del café en la provincia de hermanas Mirabal en una zona de la cordillera setentrional tenemos la ruta del café en blanco de Monseñor Noel de Bonao y en Barahona en Polo ustedes saben que se hace el festival del café cada año y que hay familias que tienen acuerdo para que ese café que se produce en Polo que es el mejor del país por las condiciones ecológicas que requiere el café requiere montaña altura mínima de 800 metros sobre el nivel del mar requiere humedad relativa igual que el cacao un 80% requiere suelos calcáreos o calizo que es lo que le da la acidez de la calidad mundial del café oigan bien o sea la geografía es fundamental para entender la calidad entonces en Polo ¿por qué? porque la Sierra del Bauruco es calcáreo es calizo y se dan las condiciones de altura de pluviometría de temperatura ahí se produce el café de mejor calidad y los japoneses tienen un convenio con familias que tienen fincas en Polo y vienen a ayudar a recolectar el café oigan bien participan en la recolección del café y eso pues nos ha ido colocando en el mapa mundial de café orgánico ahí están las provincias que producen café todas como ustedes ven son provincias que tienen territorio en los sistemas montañosos del país no se produce café en bajura como dicen los campesinos en nuestro sistema montañoso y ahí tienen ustedes imágenes de ese café en pulpa que es precioso y después listo para degustar una taza exquisita ¿no? siguen las zonas productoras de café que son las provincias que están en las sierras en las cordilleras entonces la setentrional mayor productora de café la central sierra de Samaná sierra de Yamasá sierra del Bauruco sierra de Neiva o sea en los sistemas montañosos el café es un producto eminentemente montañoso y como tenemos un 67% de montaña tenemos condiciones ecológicas ideales para ser un importante productor como ustedes pueden ver ¿no? o sea uno de los de menor calidad es este porque la cordillera oriental es de la más baja pero aquí Samaná Yamasá la setentrional la central Neiva y Bauruco aquí está el mejor café del país la mejor calidad del café entonces como ustedes ven son condiciones ecológicas que hay que tomar muy en cuenta ¿no? ahí están las rutas que le dije gastronómicas del café que son proyectos de agroturismo pero que esto hay que aumentarlo o sea por ejemplo la cordillera setentrional es la mayor productora de café hay que hacer varias rutas en España hay que hacer Puerto Plata en la zona de los Hidalgos tiene zona cafetalera muy importante eso hay que irlo implementando porque disfrutar de las plantaciones de café con todo eso que le dije es una maravilla en tercer lugar están las rutas gastronómicas ganaderas por la diversidad que tenemos de ganadería nosotros podemos la implementarla de la siguiente manera las del ganado bovino que más le decimos vacuno es incorrecto es bovino nosotros tenemos producción de ganado bovino en nuestro llano costero la llanura del este los llanos del atlántico el valle del cibao el valle de san juan son zonas ideal para pasto tenemos ganado de montaña también evidentemente y este ganado aquí hay fincas modelo entonces esto hay algunas en Higüey en la zona de Higüey que se llevan turistas en Puerto Plata se tenía punta patilla con la crisis del turismo cayó pero esto es muy atractivo está la de el ganado caprino y el ganado ovino o sea los cabros y los ovejos que ustedes saben tanto la línea noroeste como el suroeste es la zona mayor productora porque este requiere zona seca es un ganado de zona seca entonces como se le ha estado explicando se está desarrollando con la dirección de desarrollo fronterizo el clóster de monte cristi un proyecto para la ruta gastronómica del chivo liniero con el ministerio de turismo ya se han construido casetas especiales se está trabajando en esto tita y yo vamos el 16 del mes que viene a trabajar con todos los restauranteros los que cocinan en monte cristi un taller sobre manipulación higiénica del chivo y cómo desarrollar una gastronomía sostenible o sea tita que es una colaboradora extraordinaria ya estamos en este proyecto interesantísimo de el chivo liniero que como ustedes saben el mismo viene sazonado el mejor chivo del mundo está la ruta de la ganadería esquina aquí no se come caballo casos excepcionales países como Inglaterra del reino unido se come en grandes cantidades argentina no francia hay cultura pero aquí no aquí el caballo se usa para lujo está claro para trabajar pero el caballo de paso fino nosotros tenemos calidad con competencia en la feria ganadera en las ferias agropecuarias regionales en jarabacoa hay en semana santa ahora los que le guste eso eso es un espectáculo ok río san juan hay competencia entonces que es lo que tenemos que hacer hacer la ruta agroturística del caballo porque hay ahora mismo el domingo antes pasado en un proyecto en atomayor que yo asesoro JJ Ranch hace una caminata en semana santa en atomayor acaba de crear la primera escuela de rodeo de república dominicana óigase bien entonces ahí vamos a implementar la ruta del caballo en esa zona del este ahí por cierto está explicado entonces fíjense que vamos avanzando ¿no? este el caballo nuestro es lindísimo porque es una mezcla del árabe con el español con el criollo y güey por ejemplo que tiene un caballo lindísimo con trote con paso fino o sea nosotros tenemos en todo el país una ganadería esquina ideal para hacer rutas espectaculares después está la de la ruta gastronómica del ganado porcino y las aves del corral que ustedes saben que ese sí se degusta que ese puerco en puya del cibao es un espectáculo que el cibao central es la zona por excelencia de estos dos tipos de ganadería y que tenemos ahí un potencial extraordinario para hacer la ruta gastronómica del cerdo porque del cerdo se hace un montón de cosas y eso es maravilloso y lo tenemos en una zona de tan fácil acceso y eso hay que implementarlo lo mismo que las granjas avícolas ¿no? hay toda una un día uno se pasa explicándole todo el proceso productivo la diversificación estas son de las cosas que tenemos que integrar y la provincia mayor productora de este ganado son como ustedes saben España Salcedo Santiago La Vega Duarte todo este cibao central donde está la importante producción y que son zonas planas en el valle con excelentes comunicaciones y hay modelos de granjas avícolas y porcina en esa zona ideales para hacer esta ruta gastronómica del cerdo y de las aves ahí tienen la zona del valle del cibao donde tenemos esto luego están las rutas agroturísticas a partir del tabaco el tabaco constituye un elemento de alto interés turístico y nosotros fuimos el primer territorio en la colonia de hace 500 años que se empezó a producir tabaco y a exportar sigue siendo la zona de Santiago Villa González la línea noroeste en Azoa también se produce en esa zona próximo a Padre de las Casas porque se produce ahí muy interesante cultura o sea cuando la revolución la guerra de independencia los soldados del cibao tenían que cruzar la cordillera por Jarabacoa Contanza Valle Nuevo para enfrentar a las invasiones haitianas y quien venían los cibaeños consumidores y productores de tabaco acuérdense de la carga a los andulleros en la batalla del 30 de marzo en Santiago entonces encontraron un sitio que se daba muy bueno la semillita que llevaban mientras estaban en campaña no tenían que mandarlo a buscar cibao y ese sitio saben como le pusieron a eso le pusieron a esa zona le pusieron el nombre de el el pachuché que se que se fumaban le pusieron a esa zona andullo y saben como se llama hoy día Padre de las Casas o sea que Padre de las Casas surge como pueblo por las tropas de la independencia por el interés de que ahí se producía el tabaco del cibao entonces le pusieron andullo a esa zona hoy Padre de las Casas entonces tiene su historia y tiene su producción ahí que se puede integrar a esa ruta pero la zona por excelencia es como dije la línea noroeste ¿por qué? porque es el clima seco y el tabaco requiere de esas condiciones no requiere mucha lluvia y es toda una historia el proceso de producción las famosas casas o ramadas para secar la hoja eso es algo sumamente interesante explicar hacer la ruta agroturística del tabaco es una enseñanza extraordinaria entonces eso no lo estamos haciendo ¿qué se hacía cuando el turismo en Puerto Plata se bajaba a los turistas a la zona franca a ver cómo hacían los puros? o sea eso no tiene sentido hay que llevarlo a la zona productiva para que vean todo el proceso eso sí y hablarle de la historia del tabaco ¿no? que evidentemente el arquitecto Martínez es el experto en eso porque estudia toda esa parte de la prehistoria las rutas gastronómicas a partir de la caña de azúcar eso es otro o sea nosotros hemos sido históricamente un país azucarero ¿por qué? porque tenemos llanuras calcáreas o caliza la caña es una gramínea C4 de gran crecimiento y se da excelentemente en los suelos calcáreos o calizos por eso nosotros hemos sido históricamente productores de caña a pesar de la crisis se está revalorizando nuevamente la azúcar orgánica está demandada terriblemente estamos trabajando en la provincia de Monte Plata con los agronegocios y ya se están construyendo ingenios pequeños trapiche para producir melaza azúcar orgánica para exportar eso ya tiene otro precio entonces ya Monte Plata va a entrar a esto más el este Barahona que son las zonas productoras de esa gramínea con esa flor que dio el primer poema social de República Dominicana y todo se asocia ¿no? la cultura Federico Bermúdez a la flor de la caña y después Over la primera novela que habla de Marrero Ariste de la explotación y del robo el Over es el robo en el peso para engañar a los cortadores de caña entonces todo eso forma parte de esa riqueza cultural que tiene ver el proceso de producción de la caña y los ingenios eso es fundamental claro nosotros sí este es uno de los tours que se ofrece ¿por qué? porque está Higüey está la romana ahí está Bávaro Punta Cana entonces este tour se da se integra el gagá se integra el vudú a este tipo de cosas y realmente nosotros tenemos pero falta mucho por hacer por ejemplo yo trabajando con el clúster ecoturístico de Barahona se le diseñó en un plan maestro que hicimos hacer la ruta de la caña partiendo del ingenio en una locomotorita del siglo 19 y hacer ese tour y después que lo lleve a la caña y ve todo el batey entonces llevarlo al ingenio para que vea el proceso productivo eso está diseñado y eso es una necesidad porque nosotros tenemos ese potencial extraordinario donde se produce la caña en la llanura calcárea en la llanura calcárea Barahona y la llanura costera sur oriental o del caribe y ahí están las provincias Barahona la alta gracia San Pedro Romana Tomayor el Seibo etcétera después está la ruta arrocera somos los grandes productores de arroz el dominicano que no come arroz en un día se enferma porque ese es el cereal por excelencia y es de todos los cultivos el que tiene la mayor vinculación que el estudio se llama de la botánica que es la con el individuo entonces la vinculación etnobotánica más importante de cultivo alguno en el país lo es el arroz entonces los las rutas gastronómicas a partir del arroz tienen una riqueza extraordinaria todo lo que es la tecnología la preparación de los suelos los semilleros la primera etapa de cultivo ya la etapa en que se va a cosechar quemadura el grano los los hilos de almacén donde se muele la factoría aquí se llaman factoría en otros países beneficios o sea todo eso y termina ahí entonces y darle todo tipo de arroz la bandera dominicana el 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 eso es eh eso tiene una riqueza incalculable señores para hacer rutas extraordinarias eh está la de la plantación es bananera eh ya sabemos que somos los primeros productores de banano eh del mundo la zona productora por excelencia es la línea noroeste la provincia de Valverde Montecristi, ya se ha integrado como dije, Baní Operavia, Asua y Barahona la provincia Bauruco, la provincia Independencia o sea, va creciendo por la gran demanda que hay de este producto, ahí tienen la línea noroeste y el suroeste, ¿por qué? porque el banano también requiere suelos que no sean muy profundos, secos y lo que requiere es riego porque es una planta higrófila o sea, que demanda mucha agua, pero no de lluvia nosotros tenemos plantaciones modelo y se está trabajando, esto es el proyecto La Cruz de Manzanillo que es un proyecto modelo como le dije estamos trabajando con el Clóster de Montecristi y con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo ya yo diseñé la ruta está diseñada y todo ya le dimos un taller de agroturismo a los empleados a la comunidad ya contactamos dos artesanas colombianas que son expertas en trabajar la artesanía de la fibra de la mata del guineo para producir de todo ya las mujeres la estamos enseñando a producir alimentos a partir del guineo o banano por ejemplo se está produciendo mucho la parte de repostería la parte del guineo maduro secarlo ¿no? o sea deshidratarlo como se llama y un plato que yo le estoy diseñando se llama el ceviche de guineito usted coge el guineito verde bien verde lo parte en rebanada lo salcocha lo deja duro lo parte en rebanada y lo echa de un día para otro en limón miren con cebollita es una ricura ok ceviche de guineito entonces todo eso se está trabajando en esta ruta que estamos haciendo en ese proyecto de la cruz de manzanillo que tiene miren todo eso el proceso de cultivo de lavado de empaque todo eso ahí está explicado ¿no? y ya para exportar esto lo estamos trabajando también con una familia en castañuela eso es facilísimo de hacer ahí está la familia de apellido Genao ya se le montó una ruta de el banano en su finca y ya se hizo el centro visitante y todo eso y la están produciendo artesanía a partir de la fibra del guineo o sea que esto vamos y ustedes saben que ese plato único nuestro ¿eh? a partir de qué del plátano del guineo o sea déjenme decirle yo tengo una fórmula que la voy a patentizar ya tengo varios años produciendo de producir el pastel en hoja no de plátano es muy seco ¿qué yo hago? guayo guineo rulo ñame yautía y auyama es una ricura es una ricura ok entonces lo voy a patentizar como el sancocho de siete carne ecológico que ya Ana María ganamos un premio con él ¿verdad? ya ganamos un premio o sea que no tiene nada de grasa porque eso es la gastronomía es inventarla como está haciendo Tita ¿no? en su restaurante la ruta de frutales oiganme nosotros somos el país del Caribe que tenemos la mayor diversidad de frutas y en todo el país y eso en toda la geografía nacional eso pues nos hace un potencial para nosotros crear la ruta a Tomayor mayor productor de cítrico del país aunque hay una enfermedad igual que el café eso se está solucionando el mango Baní San Cristóbal San Juan de la Maguana Azua la línea noroeste y así sucesivamente tenemos bien sectorizada toda la zona de la fruta ya se está valorando el mango ya el mango miren que ricura parece que lo tengo en la boca ay que locura ya tenemos el festival la feria del mango vanilejo ya se está exportando mango vanilejo ya se está valorizando todo lo que es son nuestras frutas entonces esto es importante la junta agroempresarial creó la ruta agroturística yo trabajé con ellos hace varios años están diseñadas se estuvieron vendiendo lamentablemente están paradas pero eso está ya diseñado y está Contanza el clúster ecoturístico de Contanza con el que el capítulo acabamos de firmar un convenio ya se tiene la ruta de las hortalizas y las frutas y los invernaderos y de la fresa de las flores etcétera etcétera o sea estamos progresando señores hay rutas diseñadas extraordinarias en el área de fruticultura están las rutas a partir de la palma africana ese es otro atractivo sumamente importante provincias Atomayor municipio del valle provincia de monteplata tienen grandes plantaciones de palma africana que tienen tecnología con sus procesadoras ahí mismo se está produciendo aceite eso es algo que atrae muchísimo a los turistas porque eso es un ecosistema que se da en el árbol interesantísimo entonces esa es otra ruta amén de que monteplata está en la ruta samaná Atomayor el valle está en la ruta los haitices o sea estamos hablando de producción que están en rutas turísticas tradicionales entonces vamos a integrar vamos a hacer esa ruta agroturística para lograr insertar al campesino al productor en otra dimensión están los invernaderos que eso sí que es tecnología de punta que eso tiene un atractivo extraordinario donde lo tenemos en los valles intramontanos de contanza ocoa rancho arriba jarabacoa fundamentalmente y esto tiene un potencial extraordinario porque es tecnología de punta y el turista le llama poderosamente la atención de cómo se produce esto explicarle todo esto y como ya le expliqué el clúster de contanza está trabajando en esto el clúster de jarabacoa está trabajando en esto de estos sistemas de agricultura controlada que es el nombre técnico entonces tenemos que empezar a valorar y hacer esto y ver qué platos se preparan con toda esta producción y la gastronomía local que hay en estos valles y en estos pueblos está la sábila que es un cultivo sumamente interesante ¿no? el nombre científico aloe vera que tiene más de 50 subproductos medicinales y para el tratamiento de la belleza de ustedes las mujeres entonces nosotros somos el principal productor y exportador de sábila del Caribe nosotros tenemos en la zona de la provincia de Monte Cristi ahí en la línea noroeste tenemos la plantación más grande del Caribe y somos grandes exportadores entonces hay que hacer la ruta de la sábila pero eso hay que unirla con el chivo liniero ok para enriquecer y para que se conozca todas estas propiedades medicinales y de tratamiento ¿no? está en la ruta de la acuicultura nosotros tenemos ya en el país estanques que producen pescados y otras cosas en estanques tenemos en Asua tenemos el 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 senda en 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 Santiago o sea y esto es sumamente interesante entonces ese es otro potencial que tenemos a futuro y los productos del mar esa es la maravilla ustedes vieron el mapa todas las provincias nuestras que tienen litoral como ustedes ven ahí tienen potenciales tienen pesca y cada una tiene su encanto por ejemplo en Sabana de la Mar la minuta en en Barahona los mariscos en Lambí en Pedernales en Pedernales me como yo la langosta la criolla más rica del mundo baratísima no pasa de 500 pesos eso es increíble entonces esas son de las maravillas que nosotros tenemos Puerto Plata Montecriti o sea nosotros tenemos una riqueza marina extraordinaria para desarrollar rutas gastronómicas de los productos del mar de primer orden como pueden ver toda la cantidad de provincias que se pueden integrar a todo esto ya ustedes tuvieron una conferencia de esto yo no no pero hay platos íconos que ricura yo que no he podido comer todavía pescado con coco que maravilla y tenemos las rutas gastronómicas y agroturísticas de las agroindustrias tenemos agroindustria del cacao de la ganadería del café de todo de la caña de azúcar del tabaco del arroz de la sábila entonces hay que hay una riqueza incalculable y finalmente la tallota ustedes dirán pero eso es tan insulso jarabacoa eso es tan insulso bueno déjenme explicarle en los 90 98 yo ayudé a montar el único proyecto de coturismo comunitario manejado por mujeres ganan más que los hombres he tenido pleito porque los hombres quieren que le den parte de la ganancia negativo y porque porque ustedes lo usan para poner una sucursal para comprarse un motor para beber más romo para comprar más quiniela y billete lo entendieron y se están tranquilos entonces esas mujeres tienen producción de tallota con el proyecto porque tienen senderos de agroturismo en los calabazos de jarabacoa que le dije miren no solamente van a vender la tallota vamos a hacer mavi de tallota y que es eso profesor mavi de tallota digo así cojan cinco tallotas pélenla quítenle la cacara dura pártanla en rebanada échenle un galón échenle azúcar parda tápenlo con tela y a la semana me van a decir pero que ricura profesor que maravilla hoy día los calabazos el mavi de tallota es su ícono cada vez que llegan los turistas entonces como se pueden hacer señores maravillas maravillas de cosas ok y el conuco típico o sea cuando usted lleva un turista a un conuco de dos o tres tareas donde hay ocho y nueve cultivos a la vez pues esto es una locura porque ese es el criterio de la herencia africana ok de ese sincretismo que genera el conuco típico nuestro entonces todo esto como le dije hacia la sostenibilidad turismo sostenible de la OMT lo plantea ahí el desarrollo sostenible está planteado como una filosofía se fundamenta en tres principios sostenibilidad ecológica sostenibilidad sociocultural y sostenibilidad económica la OMT la define están las normas y la gastronomía sostenible definida por el doctor Antonio Montesino ahí está como le dije es un concepto nuevo moderno es un nuevo paradigma que estamos viviendo en el turismo eh ahí van a tener la definición eso está en su libro en su libro eh está la definición Tita lo tiene cuando el vino la la conectamos y esa es la definición nuestra de lo que es gastronomía sostenible ahí la tienen analícenla estudienla medítenla porque nosotros tenemos que lograr hacer de nuestra gastronomía un modelo de desarrollo sostenible ahí está cómo planificar la gastronomía sostenible ahí tienen los ocho pasos que están en el libro él viene como les dije el día 20 él trae libro para los que lo quieran creo que anda por 20 dólares el evento se va a hacer el viernes en la noche en la biblioteca del agua y el sábado todo el día en el alma mate lo que quieran información nosotros se la damos precio y todo cuál es mi conclusión de este proyecto de este invento como yo digo que estamos haciendo que para lograr una gastronomía sostenible y con ello ruta gastronómica sostenible el sector turístico público y privado del país esto es como el cuento de la madre superior conjuntamente con el sector académico investigador museo del hombre dominicano fíjense lo que hace tita no se pierde ella sabe por donde que anda el asunto no deberán fundamentarse en una planificación integral de la misma enmarcada en modelo de planificación y desarrollo como el planteamiento que está ahí en el documento con lo cual se logrará un producto turístico gastronómico sostenible producto turístico ok solo así el país podrá contar con una gastronomía que integre a todos los sectores de la sociedad con sus respectivas regiones con lo cual se garantizará la creación de un modelo gastronómico incluyente que favorezca al desarrollo nacional a la proyección internacional de la misma para convertirla en patrimonio cultural intangible de la humanidad ese es el objetivo final de nuestra gastronomía muchas gracias esos son los gurús mundial de la gastronomía lo dejo porque ese debe ser el modelo y ahí está mi correo y la página de la compet lo que desea información muchas gracias finalmente tenemos la última ponencia que es la de chef tita y es donde nos va a aplicar lo que es esta ruta de la nueva cocina dominicana y hacia donde vamos chef tita es licenciada en hotelería y turismo por la universidad univer con pasantía en el hotel trip bosque de palma de mallorca españa es además diplomada en artes culinarias de por la pucamayma y ha explorado escenarios gastronómicos como colombia méxico panamá perú india y españa chef tita es propietaria del restaurante travesías se ha desempeñado en los medios de comunicación como conductora del programa cocina gourmet que se transmite a nivel nacional e internacional y asimismo escribe sobre gastronomía en el periódico listín diario y recientemente también otro de sus logros lo vamos a ver aquí que ha sido toda esta ruta de la nueva cocina dominicana damos la bienvenida a chef tita buenas tardes de nuevo la verdad que para mi es un honor tenerlos a todos ustedes ahí sentados y compartiendo nuestra cocina que es la mejor cocina del mundo vamos a hablar un poquito de lo que es la ruta de la nueva cocina dominicana que ya ustedes han podido vivirla desde la primera ponencia que fue ayer de doña esperanza ligó y ahora con la que maravillosa también ponencia que tuvimos el señor bolívar troncoso nace la nueva cocina en la república dominicana hay un movimiento fuerte hay realmente un sentimiento por los valores por nuestra identidad por nuestras raíces es realmente la nueva cocina dominicana una evolución que desde siempre nos ha identificado con el mismo objetivo que es valorizar lo nuestro identificando las riquezas y además valores de nuestra gastronomía conociendo nuestra historia y como dijo Bruno Toso que voy muy con su con su teoría y con su con lo que puso en conocimiento de todos ustedes de la mano con los productores con los artesanos con los transportistas con los comensales con los agricultores y también con los pescadores este proyecto ha sido implementado en muchísimas partes del mundo y ha tenido muy buena aceptación como mencionó Bolívar Troncoso cocinas que ya son patrimonio de la humanidad y que realmente dan a conocer al país como por ejemplo la española la italiana la peruana la mexicana que realmente es exquisita la francesa también las cocinas técnicas y denominaciones de origen pero ese éxito logrado por esos países que tienen ya su sello ante el mundo con su comida no ha sido tarea de una sola persona sino la unión de todos porque la cocina la nueva cocina dominicana es de todos y yo quiero que ustedes usen este hashtag en sus publicaciones y pongan así mismo el hashtag la nueva cocina dominicana ¿de quién es la nueva cocina dominicana? de todos de todos y ustedes que son los estudiantes y la nueva generación tienen que así promoverlo vamos a hablar un poquito del proyecto en este movimiento que estamos tratando de implementar en la república dominicana que hay muchas gentes asociadas que realmente con personalidades de la talla de los expositores que hemos tenido hoy como Cristian Martínez como Bolívar Troncoso Bruno Toso Emil Luega Rubén Torres de Riffcheck lo que buscamos es la unión con el mismo objetivo y que ustedes miren y vean la gastronomía desde otro punto de vista ¿verdad que de aquí se van a ir mirándola con otros ojos? desde otra perspectiva y eso es lo que buscamos partiendo de qué de los excelentes productos que tenemos en la república dominicana que son maravillosos como dijo Bolívar conociendo nuestro país y viendo que se produce en cada zona inventando con los productos reinventándolos aquí le puse un plato de camarones de Sánchez con unos tropiezos de aguacate con una lonja de Concon que forma parte también de la nueva cocina promueve la utilización del producto local primero lo nuestro siempre nuestros artesanos nuestra historia nuestras raíces nuestro folclor porque todo eso va integrado conoce sus productores y sus procesos de trabajo que es muy importante la alianza entre cocineros y cocineras y campesinos si no conocemos el campesino quien produce nuestra tierra quien la cosecha el que nos da el producto para nosotros y la materia prima para nosotros trabajar entonces no estamos en nada ustedes que son los futuros cocineros de la República Dominicana conozcan los productores y vean como se trabaja porque eso le va a generar una sensibilidad increíble y es lo que va a hacer que todo eso se mueva y que salga naturalmente respeta los sabores originales es una cocina más evolucionada pero que tiene respeto por las recetas ancestrales y los sabores de todas esas abuelas de todas esas señoras y respeta el ingrediente también el sabor original del ingrediente reinventa las recetas ancestrales que lo acabo de decir da prioridad a promover una producción también sostenible sostenibilidad en el mar y también en nuestra tierra hemos estado hablando de los sistemas de pesca en la República Dominicana de todas las cosas que tenemos que cambiar de las vedas del consumo del pez loro que debemos de hacer una campaña y la vamos a hacer juntos de no consumir el pez loro y realmente unirnos por eso para cuidar nuestro entorno y nuestra biodiversidad mezcla sabores de todas las regiones del país busca la unión de productores y pescadores recata los platos emblemáticos todos esos platos que se han ido perdiendo como hablamos hablamos de varios ingredientes que se han ido perdiendo y que vamos a hacer ahora a partir de ahora ya vamos a empezar a investigar esos ingredientes para ver si lo encontramos lo retomamos ¿por qué? porque si dejamos de consumir productos específicos como lo que estuvimos mencionando como el robo el productor no se va a interesar en producir ese producto porque no va a tener una demanda y las generaciones que van creciendo lo están desconociendo no lo conocen muchos de nosotros no lo conocían ¿verdad? entonces ¿qué pasa? no existe la forma de proyectarlo ni de promoverlo ni de utilizarlo en nuestras preparaciones también tiene un especial interés por las texturas de los alimentos crear emociones en el comensal es un instrumento de cambio y de bienestar para la población y lleva el producto a mi mundo de creatividad para rendir homenaje a mi país y exaltar nuestra cultura gastronómica que es lo que buscamos con los productores locales los objetivos generar valor a nivel nacional a nuestra propia gastronomía que es algo que tenemos mucha carencia y también hacer de nuestra gastronomía una marca país posicionándola como un referente mundial pero primero tenemos que empezar por nosotros ¿cómo? creando conciencia la conciencia ¿qué tenemos en nuestro país a nuestras manos? ¿cuáles son los productos que tenemos a nuestra disposición? ¿qué podemos trabajar con ese producto? muchas veces nos limitamos simplemente a hacer unas yucas hervidas encebolladas pero con la yuca que recientemente se hizo una feria en Higüey de la yuca podemos hacer jugo de yuca los invito a que hagan el jugo de yuca el jugo de yuca hirviendo la yuca en agua con especias luego lo que hacen es que la licúan con leche evaporada y lo cuelan y le ponen un toque de ron es como un ponche de yuca es exquisito los bizcochos de yuca son deliciosos una crema de yuca con chicharrón ¿qué les parece? entonces vamos a empezar a conocer el producto cuando tú conoces el producto puedes crear hacer nuevas creaciones promocionando siempre dándole prioridad al producto local algo muy importante la capacitación e identificación hay que educar a quienes producen y mueven la gastronomía hablamos de los productores agricultores pescadores las actuales y nuevas generaciones de cocineros y cocineras y eso lo logramos haciendo charlas haciendo eventos como estos yéndonos a donde se pesca concientizando al pescador de los sistemas de pesca que está utilizando entregando la voz de las vedas y siendo responsables con estos temas también viabilizamos el contacto entre ellos y elevamos los estándares de calidad y también de manipulación de alimentos en nuestra gastronomía aquí están viendo ustedes unas imágenes les voy a hablar más adelante de este proyecto hermoso que es de huertos familiares y de pequeños productores ¿por qué tenemos que hacer todo eso? porque en primer lugar los recursos no son infinitos va a llegar un momento que vamos a terminar con lo que tenemos a mano entonces ¿qué corremos el riesgo? corremos el riesgo de que las generaciones que vienen que suban no van a conocer muchos productos y van a desaparecer por ejemplo de nuestras costas las langostas como estuvimos diciendo pescados y ese tipo de cosas que ya muchos de ellos están en peligro de extinción porque no le dan su tiempo de reproducción porque los múltiples actores que participan en este desarrollo agricultores pescadores comerciantes transportistas cocineros personal de los restaurantes y comensales porque es toda una cadena de responsabilidad desde que te llevan el producto desde que se siembra el producto se transporta el producto con los transportistas que deben de cuidar el producto te entregan el producto a ti como cocinero tú lo cocinas en tu restaurante lo tienes que mantener lo más posible en los nutrientes manejarlo de la mejor manera correctamente hasta que llega al comensal tienen que adquirir una conciencia de la urgencia de tomar medidas de control necesarias para garantizar que tengamos abundancia ¿para qué? para siempre siempre queremos tener abundancia y más nosotros que somos una isla y que recibimos tantos turistas durante el año y finalmente porque muchas de las especies que preferimos consumir se encuentran en amenaza su supervivencia y nuestro bienestar futuro depende de lo que hagamos hoy que los centros educativos y universidades tengan el principal acercamiento con los estudiantes de nuestro país lamentablemente en los colegios yo empezaría por los colegios a darle ya la clase de cocina de gastronomía mezclada también con la clase de la geografía de que se produce en cada parte de la república dominicana cuáles son los platos que más nos distinguen para que ya como un país turístico vayamos conociendo un poco de nuestra cultura gastronómica y lo peor aún cuando llegamos a las universidades muchas de ellas no ofrecen la materia de cocina dominicana o no están incluidas en los pensules en los pensules ¿qué pasa? que salimos totalmente con desconocimiento nos graduamos los que estudiamos aquí como es mi caso que estudié aquí cuando se van fuera adoptan todos una cultura gastronómica de otro país y la traen a la república dominicana y por eso todas las ofertas gastronómicas que tenemos en país son de cocina internacional y no hay una identidad porque si estamos en la universidad estamos estudiando ¿qué nos tienen que dar primero los ingredientes? ¿dónde se producen? ¿cuáles son las técnicas culinarias de nuestros ancestros? y nosotros tener esa base de nuestra cocina criolla que no existe actualmente entonces eso hay que cambiarlo hay algunas universidades que ya están trabajando en eso otras tienen que esperar porque el pensum otras la tienen como alternativa pero ustedes también se tienen que hacer esa pregunta y cuestionar y exigirlas también porque eso es algo que se lo tienen que dar porque eso es parte de su patrimonio de su cultura y algo que lo va a hacer a ustedes identificarse como dominicanos nosotros siempre le damos prioridad al extranjero y eso es muy lamentable y ponemos la cultura extranjera antes que la nuestra la cultura de nosotros es hermosa y vale muchísimo y por eso tiene que empezar el cambio como dijo don Bolívar por la educación eso es lo más importante presencia de la cocina dominicana agrandar la propuesta de cocina dominicana yo creo que este es el único país que uno llegan los turistas aquí y tienen cinco opciones de restaurantes de cocina dominicana donde se le pueda llevar cuando viajas a Colombia cuando viajas a México viajas a Perú viajas a España Francia toda la cocina es de su país pero tú encuentras otras ofertas gastronómicas de otros países pero la que prima es sus raíces entonces ¿por qué en la República Dominicana la mayoría de los restaurantes de cocina internacional y si existe esa oferta de cocina internacional que está muy bien pero por lo menos la carta deberían tener aunque sea seis o diez platos de la cocina dominicana y realmente nosotros tenemos que cambiar eso también y cambiar la mentalidad actualmente hay más restaurantes de cocina internacional y es lamentable hay que hacer de nuestra gastronomía una marca país posicionándola como un referente mundial hay que crear todo un esquema porque primero hay que trabajarlo internamente si yo les preguntara a ustedes cuál es el plato nacional de la República Dominicana yo quiero que me digan ¿cuál es el plato nacional? todo el mundo exacto eso es lo que pasa siempre cuando pregunto cuál es el plato nacional zancocho bandera mangú o sea no hay una identidad con el plato realmente el plato nuestro es el zancocho que aunque en el Caribe hay muchos zancochos nuestro zancocho es diferente porque tiene siete carnes y es el mejor zancocho del mundo la bandera es lo más consumido en la República Dominicana porque es el plato más accesible porque va a variar dependiendo de la proteína que le pongas y le puedes poner pollo guisado res, cerdo sardinas ustedes saben que se come con lo que sea de proteína pero si el arroz y la habichuela ¿verdad? entonces cuando usted le pregunten cuál es el plato nacional usted va a decir el zancocho y eso hay que hacer una campaña interna empezando por el Ministerio de Turismo que promueva cuáles son nuestros valores y cuál es nuestro plato nacional para que todo el mundo esté claro porque no podemos seguir con esa falta de identidad yo pienso que ya eso tiene que parar y eso es todos nosotros somos parte de esa nueva cocina y de ese cambio y estudiar principalmente estudiar nuestra historia para que ustedes puedan hablar con fundamento y también con mucha base vamos a hablar un poquito de las acciones que hemos venido realizando alineados a este objetivo llevamos ya dos años implementando un plan de acción ese plan de acción es valido de mi carrera y de mi imagen como chef realmente la nueva cocina dominicana se ha convertido en mi política de trabajo trabajo por mi país es algo que lo hago con muchísimo amor con muchísima pasión y que pienso aportar algo a las generaciones que vienen los talleres en las zonas rurales del país que quisiera que ustedes empiecen a integrarse también con todos esos talleres como dijo Don Bolívar vamos a trabajar ahora con la ruta del Chivo en Montecristi vamos a capacitar también en Manzanillo también vamos a capacitar a los pescadores y algunos puestos de pescado manipulación higiene de alimentos ustedes pueden aportar su granito de arena del pueblo donde ustedes sean irse allá con sus conocimientos y comenzar a trabajar con los campesinos con los pescadores y aportar su granito de arena eso es el cambio cuando tú das cuando tú das y realmente la República Dominicana está carente de todo eso estamos trabajando entonces los talleres de higiene y manejo de alimentos alimentación balanceada y desarrollo de productos por zona para una gastronomía sostenible con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de las comunidades participantes a través de la mayoría en los niveles de nutrición de la jabón clavellina coroza abajo llamasá que estamos trabajando también le voy a hablar un poquito de eso San Juan Batista y Montecristi ahí estamos con las productivas las productivas son una microempresa de coroza abajo llamasá que producen cacao son unas mujeres hermosas el cacao de excelente calidad como dijo Don Bolívar nosotros somos el primer país exportador de cacao orgánico del mundo y ocupamos el 60% del mercado mundial es increíble como las escuelas en Italia en Bélgica en España dan las clases de chocolatería con el chocolate de nuestro país eso llena de orgullo cuando uno tiene la oportunidad de viajar y conocer y ver que se está utilizando el producto de nuestro país o sea que nosotros tenemos demasiadas cosas que explotar vamos a empezar a integrarnos ustedes que la mayoría de los estudiantes de aquí de las universidades a trabajar por ejemplo con los clústeres turísticos tienen a uno de los mejores representantes aquí infórmense y en qué pueden poner su granito de arena aquí estamos también trabajando con los huertos familiares clases de cocina y de nutrición que es muy importante tengo que decirle que de todas las actividades que yo hago esa es la actividad que más me llena ¿por qué? porque es un sentimiento tan bello yo tuviera una comunidad donde un producto era desconocido para ellos tú te involucras desde la siembra del producto luego cuando cosechan eso es lo mejor porque es como ver un hijo nacer recibir ese producto trabajar ese producto y tú enterarte para qué sirve ese producto cuáles son los nutrientes que me está aportando mejorar la alimentación mejorar la calidad de vida porque con el excedente de esos productos lo que se hace es que se vende y estamos trabajando diferentes productos con las productivas una mermelada de musílago de cacao el musílago es lo que cubre la semilla una sustancia gelatinosa es riquísima estamos trabajando también en cadavillina de jabón estamos trabajando una mermelada de remolacha exquisita con el excedente de la remolacha que le queda y también estamos trabajando una mermelada de rábano que está riquísima también y es increíble lo agradecida que están esa gente porque conocen el producto esas son gente que en esas comunidades duraban hasta un año sin comer vegetales y comían vegetales por ejemplo un día de las madres un día especial porque no era accesible a ellos y eso es la realidad aquí están cosechando y ese tipo de cosas como les dije el principal objetivo de esto es tener el contacto con el campesino conocer el producto tal vez que ese producto te pueda llegar a tu restaurante o tú trabajar como en el caso de las productivas el cacao que yo utilizo es de las productivas de cacao y realmente estoy trabajando para posesionarlas en el mercado ya tenemos la gente gente de cosas del país ya le van a empezar a vender el producto también la gente de Brasal y la gente también de un supermercado importante que ya si Dios quiere van a entrar a venderse porque ellas tienen la producción pero no tienen que le compren imagínense que triste que ellas viven trabajando hacen su producción pero no tienen canales de distribución no tienen como la gente llegar entonces esas cosas realmente tienen que movernos a nosotros y nosotros poder ayudarla a mejorar en la comunidad su alimentación entonces para contarle un poquito de lo que hemos venido haciendo voy a hablar de la presencia internacional con conferencia en diversos países y representaciones dominicanas en grandes eventos gastronómicos que eso es de gran importancia porque en sitios remotos donde no se empezaba se pensaba escuchar que la cocina dominicana pues la hemos llevado fuimos al primer festival latinoamericano de gastronomía en el 2014 celebrado en India Nueva Delhi eran siete países invitados duramos un mes allá 25 días cocinando diariamente esa cocinamos para eventos distintos cenas dirigidas comunidad dominicana que existe en la India mientras tuve esos 25 días todos los días fueron a comer comida dominicana me llevé muchísimos ingredientes de nuestro país pero también aparecieron muchos como la yuca el plátano allá claro con sabores totalmente distintos y la textura también o sea que era una caja de pandora una caja de sorpresas cuando tú hacías las recetas pero todo salió excelente esa unión de cocineros cocinas como la del Perú que estuvieron presentes como la de Colombia del Pacífico Argentina Chile también estuvo estuvo España estuvo México y de verdad que estuvimos también ahí dando de comer y mostrando nuestra gastronomía y nuestra cultura culinaria una experiencia inolvidable la comunicación entre los hindúes y nosotros porque generalmente son bien machistas y no les gusta que las mujeres los manden imagínense esto cocinando para 50 personas en el almuerzo 50 personas a la cena y cocinando para 50 personas 4 platos 4 platos 4 variedades y con un grupo de cocineros que tratamos de manejarlos pero realmente al final terminamos cocinando nosotros el día completo cuando llegué al país llegué destruida pero realmente con muchísima satisfacción de llevar mi cocina a la India y también aprendí un poco de la cultura gastronómica de ellos también también hicimos una conferencia magistral en el consulado de la república dominicana en Nueva York donde fueron 260 personas y trabajamos con la comunidad dominicana allá hablando también de la historia de la evolución promoviendo nuestra gastronomía tuvimos también el festival de Guadalupe esa semana completa cocinando también ahí les comenté anteriormente que estuve trabajando con el pez león y también fuimos los invitados de honores en la cocina dominicana en la conferencia principal en la feria gastronómica sabores barranquilla 2013 fue invitada como conferencista principal al lado de figuras gastronómicas muy relevantes como Paco Roncero y Ramón Freiza también chef españoles con estrellas Michelin ahí todo el mundo tuvo la oportunidad de probar los platos dominicanos y de ver también nuestra propuesta gastronómica que tiene mucha similitud con los la gente de barranquilla también hicimos una cena para los miembros de la cepal que fue una verdadera experiencia gastronómica para 200 personas invitadas también a la república dominicana en el palacio nacional estuvimos también visitando México invitada por el gobierno de México y la ONU como exponente de la gastronomía dominicana en el marco de la celebración de la octava reunión del grupo de trabajo cero hambre para América Latina 2025 allí también estuvimos con el vicepresidente de apega de apega del grupo del grupo gastronómico del Perú y con presencia de chef de Chile de Argentina y de diferentes culturas gastronómicas también más conocidas a nivel mundial la presencia física en los diferentes medios donde me manejo todo lo enfoco también a rescate valorización del producto local en mi programa cocina gourmet muchos de ustedes yo sé que lo ven impulsando el producto y llevando toda esa información diariamente para poder tener esa comunicación gastronómica y que entiendan lo que yo hago que realmente para mí es lo más importante de ser chef mediático poder llevar un trabajo una concientización y aportar algo a la sociedad de tu país tuvimos la oportunidad de salir dos veces en este año en la revista conde conde travel también y aquí una de mis de mis publicaciones del listing diario de la cocina de la república dominicana ausente en la educación aquí están otras revistas donde colaboro también en la charla de la compet que don Bolívar Trancoso me dio la oportunidad de participar para mí fue una gran oportunidad porque a esa charla fueron ochocientos estudiantes y que convocatoria más hermosa cuanta gente con ansias de saber y ese contacto directo con toda esa gente de verdad que me gustó muchísimo y ese interés también de todos esos jóvenes charlas en diferentes universidades que es muy importante para mí sacar el tiempo para ir a capacitar y realmente compartir conocimientos y también puse esto porque para ponerlo un ejemplo cada vez que salgo de la república dominicana me impresiona como la gente le gusta nuestra cocina es algo impresionante señores yo que tengo la oportunidad he tenido la oportunidad de cocinar para 100 personas 150 en un sitio por ejemplo una cena dirigida de varios platos con su maridaje la gente se queda encantada y he tenido que cocinar con otras culturas gastronómicas o sea con otras propuestas también astronómicas en la carta y yo siempre me quedo observando porque me gusta retroalimentarme y pregunto o me dicen o yo veo la actitud de la gente porque no hay nada para un chef o un cocinero ver la cara de la gente cuando come esa es la mayor esa es la mayor satisfacción que tú te llevas porque tú le cambias el semblante y te dicen con la expresión de la cara cómo está la comida y de verdad que es impresionante hace poco me iba de viaje y antes de irme de viaje me contactó la joven que participó ahora en Miss Universo y me dijo tita voy a tener que cocinar en Miss Universo por favor necesito que me asesores y que me ayudes con la propuesta duramos tres días trabajando ella es una muchachita súper talentosa con mucho sabor por cierto también y cuando participó en Miss Universo que lo estaba viendo tanta gente y yo la vi participando ganó el premio no ganó el premio de la República Dominicana de Belleza pero sí ganó el premio del mejor plato de que estaba participando con los otros entonces eso deja mucho que decir porque tú dices conchole yo realmente la ayudé porque ella me pidió la ayuda yo no estaba pensando en nada y cuando yo oí eso me llené de satisfacción y dije conchole que importante es mi comida que rica es mi cocina o sea por eso es que yo realmente lucho por ella porque lo siento y porque es el valor que tenemos en nosotros todos en nuestras manos ya para concluir ese plan de acciones actualmente vamos a a movernos con una cena vamos a hacer una cena con la embajadora de Francia se hace una cena que invita a mil chefs de los cinco continentes y esos mil chefs trabajamos la misma noche cocinando en diferentes partes del mundo tuve la oportunidad de participar participé mandé mi menú hice una fusión dominicana con francesa y quienes corrigieron la carta fue el equipo y el chef Alain Ducasse que es uno de los más grandes de la gastronomía francesa y vamos a estar participando no solamente yo va a estar participando también Saverio Stassi de Pata de Palo y también Rafael Payanes de otro restaurante de la casina somos cuatro chefs seleccionados de la República Dominicana o sea que de verdad que eso va a tener una difusión internacional muy grande y aquí también en el país ustedes lo van a oír porque va a sonar muchísimo y es una forma también de proyectar nuestra cocina hablamos de la campaña del pez león y la educación que es muy importante y gracias a Dios no está apareciendo el pez león como le comentó Rubén en la charla yo hice mi festival y cuando hice el festival lo que pasó fue que compré 70 libras de pez león lo pedí con dos semanas de anticipación para tener un stock y me llegó cuando me llegó se me terminó se me terminó un día antes de que se acabara el festival y cuando mandé a buscar de nuevo no apareció en ningún sitio ni los pescadores nadie tenía de lo que me abastecen a mí o sea que eso es muy buen indicio hace poco hicimos un video también donde se visitaron a los pescadores y se hizo una encuesta un video bellísimo y eso era lo que se hablaba de los pescadores que antes aparecían miles de peces y ahora no aparece ninguno entonces eso merece realmente mucha mucho orgullo ser parte de eso de cuidar nuestra biodiversidad y de mantener nuestras costas y nuestros productos a largo plazo y eso es una forma estamos también promocionando el primer banco de alimentos en la República Dominicana que es una iniciativa de la Arquidiócesis de Santo Domingo de la Vicepresidencia de la República ese banco de alimentos tiene un centro de acopio en la autopista Duarte porque nosotros como cocineros tenemos también la responsabilidad social de la alimentación entonces con ese banco de alimentos lo que buscamos es que las personas donen la comida por ejemplo la comida que sobra de mi cocina que queda por ejemplo que queda yo le digo por ejemplo al Stuart que se puede llevar la comida la que sobra claro con controles porque si estamos en los hoteles que se desperdicia tanta comida y ustedes lo saben porque votarla si hay una comunidad cerca que se puede llevar esa comida por ejemplo y se puede donar entonces con el banco de alimentos eso es lo que se busca que se haya hay una donación ya hay donaciones de un supermercado de aquí de la República Dominicana está participando el supermercado Pola y la gente de Grupo Ramos está donando toda la mercancía latas abolladas pero que se pueden utilizar para ayudar y se están ayudando actualmente 38 hogares 38 hogares que necesitan comida además de eso estamos trabajando con Chefs Contra el Hambre los chefs que ustedes vieron aquí son parte de Chefs Contra el Hambre Emil Vega Bruno Toso en total somos 20 chefs 20 cocineros de restaurantes de la República Dominicana Marta Peche que ahí está también que es una excelente cocinera de nuestro país estamos unidos por una causa luchar por el hambre de la República Dominicana y lo que hicimos fue trabajar con el producto local estamos trabajando cada uno con tres ingredientes o sea son 60 recetas con el ingrediente de nuestro suelo de nuestra tierra dándole forma nueva a ese producto en ese libro se van a encontrar recetas inimaginables recetas con técnicas de vanguardia con texturas y de verdad muy muy sabrosos lo que buscamos con esto es esa colaboración esa unión de 20 cocineros hacer el proyecto sale el libro y hacemos el proyecto de de los restaurantes contra el hambre donde cada uno va a poner una de esas recetas en su carta y ese plato se va a vender y hay un porcentaje de ese plato que se va a ayudar a una comunidad en específico entonces eso es parte del cambio también nosotros tenemos una población de 9 millones de habitantes pero tenemos una denutrición de 1 millón 600 mil entonces nosotros como cocineros tenemos que preocuparnos por alimentar a la gente correctamente y por también por cambiar los hábitos alimenticios mejor nutrición porque realmente somos lo que comemos y como lo hacemos ya todo este trabajo se plasma en travesías para los que no conocían travesías travesías es mi proyecto es una travesía por toda la república dominicana donde se busca rescatar los productos emblemáticos y todo lo que nos distingue a nosotros como dominicanos es una casita con estilo victoriano que simula la playa tiene un poema un fragmento del poema de Pedro Mir en el centro del restaurante de ahí un país en el mundo que es el mejor país este la república dominicana y el menú es toda una travesía que mezcla ingredientes y hace una propuesta de una nueva cocina realmente ese es el espacio donde yo puedo plasmar mi proyecto ha sido un trabajo enorme tenemos un año y seis meses abierto sin parar de trabajar porque realmente estamos rompiendo paradigmas el dominicano no está acostumbrado a salir a comer comida dominicana elegantemente prefiero ir a comer francesa italiana mexicana pero realmente eso tiene que cambiar nuestra cocina también es digna de que se sirve en una mesa elegante y que la gente pueda salir a comer la cocina dominicana vamos a hablar un poquito ya de los platos que son los mismos de la exposición de fotografía que si no han ido a verla véanla captada por el lente de mi hermana y mi relacionadora pública Angeli Páez que es parte realmente muy importante de todo este proyecto esto es un dorado sobre una cama de mango se llama de mi dulce costa aquí tenemos trabajando con el cazabe unos montaditos de cazabe se llama travesía en cazabe tiene berenjenas asadas tiene pimientos rostizados y tiene tomáticos frescos es una forma distinta de darle uso al cazabe que generalmente lo usamos tostado con aceite de oliva pero por qué no hacer unos montaditos se pueden hacer también pastelones riquísimos de cazabe se pueden panizar con cazabe se puede hacer postre con cazabe ahora en mi libro que sale a finales de febrero tengo un postre con cazabe que es con chocolate fundido y macadamias que es muy rico o sea que vamos a crear vamos a hacer cosas diferentes esta es expresión de calle le puse expresión de calle por los mini chimis que son tan sabrosos con tanto sabor y que nos caracteriza a nosotros y es parte importante de nuestra comida callejera tenemos el jabalí salvaje del cibao que ustedes saben que en el cibao se encuentra mucho jabalí también tenemos desde Sánchez esos camaroncitos frescos riquísimos que en Sánchez se celebra el festival de Sánchez de camarones que quiero que vayan yo voy a tratar de por el medio del programa cocina gulmia poderle informar a todos ustedes casi siempre yo trato de comunicar todo lo que yo hago con el programa para mantenerlos enterados y todo ese tipo de cosas me gusta anunciarla yo tuve la oportunidad de ir de participar en el gastronómico de ellos y fue riquísimo sabrosísimo conociendo todos esos sabores de ellos de postres también de preparaciones dulces saladas y distintas implementaciones aquí tenemos el pato robado ese pato robado vamos a comer ese pato sabroso con morito negro y ese pato está confitado tiene una técnica francesa pero el pato criollo y tiene también guayabas guayabas ricas y sabrosas como estamos hablando ahorita que se ha perdido la utilización de ellas gracias a Dios que yo tengo a mi madre y a mi padre que están sentados aquí también que siempre me apoyan en todo y son realmente mi inspiración ellos siempre me enseñaron a mí desde pequeñita la siembra me incentivaron la siembra mi papá y mi mamá producen todo y me vienen mandando caña de azúcar aguacate plátano todo al restaurante mi mamá también es cocinera y es repostera y siempre mi papá me impulsó también al valor a lo nuestro y por eso esos son los valores que realmente quedan y esas guayabitas me las manda ella semanalmente las recoge de su mata esas guayabas silvestres y me hace esa salsa y también me manda las guayabas fresquecitas que son ricas en vitamina C y tienen el mejor sabor del mundo si ven su mática de guayaba no las corten recolecten sus guayabitas hagan su salsa hagan su jugo y utilicenla en sus preparaciones aquí tenemos la alegría del dominicano ¿cuál es la alegría del dominicano? su mangú ese es el desayuno del dominicano simplemente mangú son torrecitas de mangú con huevitos de codorniz tiene queso frito y cebollitas caramelizadas muy simple simplemente variando la presentación y ya tenemos algo más rico que tirarnos ese mangú encima esos dos huevos y realmente esto es valorando el cacao de mi tierra utilizando todo lo del cacao porque yo por ejemplo utilizo el cacao no solamente en preparaciones dulces sino también en preparaciones saladas un lomo de cerdo con salsa de cacao una vinagreta de cacao y café es exquisita y esta es una ensalada de la que yo tengo esa ensalada tiene jalao porque yo rescato el jalao que también se ha ido perdiendo tiene macadamias tostadas tiene la vinagreta de cacao tiene mezcla de verdes tiene unos hilitos de chile y también tiene un poquito de musílago de cacao aquí tenemos el chivo de la línea ya también con una línea con una línea de que de que que me dice de chen chen y tenemos también cómete un león con el pez león con una salsa de uva de playa y aquí este postre que se lo hice en homenaje a la productiva de coroza abajo llamasá que las amo esas mujeres y ojalá ustedes tengan la oportunidad de conocerlas algún día aquí tenemos un carnaval de aguacate en honor al aguacate de la república dominicana que es el mejor aguacate del mundo y el que tiene el mejor sabor tenemos también un aplatanado ese aplatanado son unos montaditos de tostones simplemente con lambí claro cuando vayan a utilizar el lambí asegúrense de que no esté en veda ya tenemos el libro de la nueva cocina dominicana que como les dije tiene 100 recetas ya tenemos un largo trabajo porque queremos darle algo de calidad y realmente ya está terminado el trabajo está en imprenta ya estamos esperando y supuestamente ya en febrero podemos sacar ese libro para que ustedes lo tengan en sus manos la idea ya para terminar mi ponencia es realmente unirnos todos con el mismo objetivo ustedes son parte de la nueva cocina dominicana son los voceros van a ir a contarle a todo el mundo lo que vieron aquí y realmente van a rescatar sus productos van a estar orgullosos de sus raíces y van a promover el orgullo de lo nuestro hoy abrazamos con orgullo nuestra identidad porque somos dominicanos y tenemos que llevar siempre a nombre nuestro nombre en alto que viva la república dominicana aplausos aplausos